Muy buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarlos. De verdad estoy muy, muy contento de estar aquí esta mañana. Una mañana muy especial, una mañana donde les vamos a enseñar muchas, muchas cosas. La verdad es que, pues la verdad, traemos muchas ganas de hacer muchos negocios, de hacer muchas cosas muy buenas. Espero que lo disfruten mucho el día de hoy. Va a ser un día especial. Nuestro foro virtual número 41º, donde voy a estar un servidor dándoles muchos tips, muchas cosas, enseñándoles muchas cosas. Hoy les voy a enseñar algo muy importante. Cómo ganar más trabajando menos. Sí, cómo ganar más trabajando menos. Lo que todos queremos. ¿Quién no lo quiere? Esto. ¿Quién no quiere trabajar menos y ganar más? Creo que todos queremos eso. Y hoy se los voy a enseñar. Hoy les voy a decir cómo lo puedes hacer. Vamos a romper paradigmas. Vamos a hablar de muchas cosas muy buenas. Muy interesantes. Así que estamos muy, muy contentos. Gracias a la gente que ya se está conectando, que ya nos está saludando. Es un placer tenerlos esta mañana aquí. Y hoy, bueno, voy a tener varios invitados que me van a estar apoyando en este foro. Vamos a tener diferentes personas que nos van a estar apoyando. Pero principalmente, pues, voy a ser yo hoy el que voy a estar tratando de enseñarles y de decirles cómo hacer muy bien las cosas. Así que, bueno, vamos a saludar a la gente que ya está por aquí. Lilia Saldaña, siempre. Gracias, mi querida Lilia. Mi querida Montse Martínez, muchas gracias. Montse en la Ciudad de México, buenos días a todos. Gerardo Arenas, desde Puebla, nos manda un abrazo virtual. Gracias. Hilda Torres, buenos días a todos. Carlita Lascano, oye, ¿cómo te has ganado cosas, Carlita? Muchas felicidades. Gracias por estar. Buenos días. Buenos días desde Guadalajara. Nos dice Tania Acevedo. Jorge Acosta, buenos días. Sergio Verón, buenos días a todos. Cecilia Lujamio, ¿qué me pasó? Pues, metí la pata. No, metí la mano. Me lastimé, traigo una tendonitis. Pero bueno, todo muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Beatriz Callado, desde la Ciudad de México. Buenos días. Gracias. Bruno Mariano Rodríguez, buenos días. Saludos. Mi querida Salva Guardia, amiga preciosa, te mando mil besos. Gracias por estar aquí. Elvira O desde Mérida. Gracias, Horacio Arguero. Horacio, qué gusto verte aquí, amigo. Bienvenido. Emilio Quesada, desde El Bajío. Gracias. Héctor Lascano, desde Guadalajara. Prisio Ornelas. Buenos días. Bien temprano para allá. Prisio, son las ocho de la mañana y en Tijuana. Gracias por estar aquí. Alejandro Torres. Alicia Rentería, el maestro con cariño. Buenos días. Gracias. Yazaf Pérez. Saludos cordiales desde Tizayuca, Hidalgo. ¿Cómo recuerdo Tizayuca, Azaz? Ahí mi papá vendió el CIT de Tizayuca y así mis primeros pininos. Bueno, no mis primeros pininos. Ahí iba de chiquito a aprender con mi papá, acompañarlo al CIT de Tizayuca. Federico Obraton desde La Riviera Maya. Gracias, querido amigo. Muy buenos días. Clau Muñoz, buenos días. Humberto Cadena, buenos días. Jesús Díez, buenos días. Guillermo Rodríguez, buenos días. Estimado Tuni, gusto en saludarte. Un abrazo virtual desde Los Cabos. Saludos a todos. Gracias de Discovering México. Ale Alvarado, mi querida Ale, preciosa. Muy buenos días. Yolanda Colín, también felicidades. Ayer te llevaste tu regalo. Gracias, Yolanda, siempre por estar. Carmen García, muy buenos días. Carmen Adelaida García, gracias. Fernando Cadena, buenos días. Listo para aprender. Arturo Camarillo, buenos días desde Querétaro. Gracias, Marisol Carlos. Buenos días. Gracias. Masa Alá. Gracias, mi querido Hazab. Clementina Muñoz. ¿Cómo estás, mi querida Clement? Desde Veracruz. Buenos días. Avísale a los de Veracruz que se meten a hacer negocios. Que sepa que les voy a enseñar hoy a mis compañeros varios, varias cosas, varios tips. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a darle las gracias primero a la Moody, nuestros socios comerciales. Muchas gracias a mis queridos amigos y socios de la Moody por estar siempre con nosotros. Y bueno, ya preparados para tener nuestro foro virtual el día 29 de septiembre. Un foro virtual extraordinario. Ya lo pueden ver en nuestra página de Tiburones Inmobiliarios. Van a crear su avatar. Van a poder interactuar. Van a poder conocer una expo virtual donde van a estar todos nuestros patrocinadores con sus productos, con sus proyectos. Va a haber un evento para desarrolladores. Bueno, el foro virtual va a estar maravilloso. Ya tenemos a tres grandes speakers y ya tenemos a tres grandes panelistas. Así que nos esperamos el próximo 29 de septiembre. Martes 29 de septiembre para el foro virtual 4D de Tiburones Inmobiliarios. Un saludo a Jaume Amolet y a Daniel Narváez. Gracias por siempre apoyar. Y ellos, sí, ellos. La Moody.com.mx. Este maravilloso portal te va a regalar hoy un giveaway que consiste en un paquete para publicar 50 propiedades durante seis meses en la Moody.com.mx. Gracias, gracias a mis queridos socios comerciales. También quiero saludar y darles las gracias a mis amigos de Simca. Siempre mis amigos de Simca, los desarrolladores más importantes de la Riviera Maya. Un saludo a mi querido Chris Hill. A mi queridísima Yael Bedoya, preciosa. Una señora maravillosa que hoy va a estar con nosotros. Hoy van a conocer a la famosa Yael. Y gracias, gracias a Simca porque nos regala un Chila Weekend. Un Chila Weekend extraordinario en la Riviera Maya, en el maravilloso hotel de Rift 28, a los pies de la playa Mamitas. Para que disfrutes cuatro días y tres noches en un hotel todo incluido. Para que conozcas la oferta inmobiliaria de Simca, para que te la pases de maravilla. Te relajes después de esta pandemia que hemos estado pasando. Así que gracias a mis amigos de Simca siempre por darnos ese Chila Weekend. Ya nos dieron 40, 40 nos han dado. Realmente maravillosos nuestros queridos amigos de Simca. Gracias por todo su apoyo y por siempre estar aquí en este mar de los tiburones. Gracias también a Inmobiliare que va a realizar Expo Exni, una expo virtual. Antes se hacía de manera presencial. Hoy la pandemia no lo está permitiendo. Y se va a hacer el 11 y 12 de noviembre también de manera virtual. Y tienes una entrada que nos están regalando también la gente de Inmobiliare. Y tiburones Inmobiliare también te regalan una entrada. Ya sea para su evento virtual que vamos a tener el 29 de septiembre. O bien para cualquiera de los foros inmobiliarios que tengamos virtuales próximamente. Esperemos el próximo año estar haciendo muchos foros virtuales. Eso queremos hacer. Gracias a Carmen García Cosío que nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. O Preguntas Mágicas para Vender Casas. Cualquiera de los dos. La verdad son extraordinarios los dos. Y hoy Carmen también va a estar con nosotros. Hoy nos va a enseñar Copywriting. Quien no ha tomado el curso de Copywriting de Carmen. Véanlo está en la página de Tiburones Inmobiliares. Tómenlo. No sé que os cuelga de 399 pesos o algo así. De verdad. Ese curso a mí me cambió la vida. Yo agradezco mucho a Carmen que siempre está con nosotros. Y bueno ahí va a estar ayudándonos en un ratito más. Bueno también le doy las gracias a Lidia Saldaña que nos regala su libro. Quique Apuentes, hashtag Lady Broker. Gracias a Lidia Saldaña que también va a estar. Que siempre nos regala su libro. Hoy tenemos otro nuevo, otro nuevo patrocinador. Otro nuevo cliente que está con nosotros. Otra gente que realmente ayer nos dieron un webinar. Miren, quien no vio el webinar de WeGOT ayer. Véanlo. Bueno, esta plataforma que a ratito les voy a hablar un poquito de ella. Realmente te cambia el negocio. Te ayuda para hacer, para poder hacer negocios. Esta parte es muy importante. Cómo hacer negocios. Nosotros lo que queremos es que todos estemos haciendo negocios. Y WeGOT es una plataforma que te enseña muchísimo. Y hoy WeGOT te va a regalar dos. Dos paquetes Prime para que conozcas esta plataforma. Y la ventaja que tiene WeGOT es que en su plataforma puedes tomar el paquete que no tiene costo. Puedes tomar el paquete Prime. Cualquiera de los dos. El que tú quieras. Pero puedes hacer negocios inmediatamente. A ratito les voy a contar un poquito de esta maravillosa plataforma que se llama WeGOT. Y les recomiendo ver el seminario que se dio ayer. Ahí está en nuestra página de Tiburones Inmobiliarios o en el canal de YouTube para que lo vean. Y The Grove también. Muchísimas gracias a mi queridísima Consuelo Vilar que también va a estar hoy con nosotros. Gracias a Consuelo porque siempre nos regala una estancia de tres días y dos noches. En este maravilloso resort en Orlando, The Grove. Con un parque de agua, bueno, espectacular. Con todas las comodidades. Y vas a tener un departamento de lujo para ocho personas. Y además te regala 100 dólares para que los puedas gastar ahí en este resort. Así que unos paquetazos que hoy nos están dando. La verdad, muchas, muchas gracias a toda la gente. Quiero darles la bienvenida de manera muy especial a mis invitados VIP que les hice llegar la invitación y les pedí que estuvieran el día de hoy. Gracias a mis invitados VIP, a los que ya están con nosotros haciendo negocios. No digo sus nombres porque sería muy larga la lista y no quiero omitir a nadie. Pero gracias a mis invitados VIP que les mandé una invitación personal y les pedí que estuvieran hoy con nosotros. Muchísimas gracias. También le doy la bienvenida a mi querida Luz que se incorporó al equipo de Tiburones Inmobiliarios. Bienvenida Luz de manera oficial. Aquí te damos la patadita. Gracias. Ahí se incorporó para trabajar con el equipo de Michelle Evans, con Alejandra Alberdi, con la gente que está ahí. Así que muchas gracias a la gente que está hoy en el equipo de Tiburones Inmobiliarios. Les recuerdo entrar a darle like, a darle follow, a seguir nuestras redes sociales. Ya tenemos casi 13 mil personas que nos siguen en Facebook. Les pedimos que nos sigan, por favor, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en LinkedIn. Es importante. También métete al grupo de Facebook, al grupo cerrado de Facebook de Tiburones Inmobiliarios, donde ya se están generando negocios, donde estamos haciendo cosas diferentes a lo que hacemos en otras partes. Perdón, te pedimos que te metas ahí con nosotros. Mañana no tenemos curso. El curso lo tenemos la próxima semana, que ya lo tenemos programado. Va a estar mi querido Emil Montaz. A ver si podemos mostrar la publicidad del curso de Emil Montaz, por favor, que tenemos la próxima semana. Pero mañana no tenemos curso. Taller, la próxima semana sí vamos a tener. Pero mañana sí tenemos Tiburones TV a las 8.30 de la noche por Facebook Live y por YouTube con mi querido hermano, Pedro Fernández, el vicepresidente nacional de Ampi. Ahí estaremos mañana con él. Bueno, voy a darles los últimos saludos a la gente que ya se conectó. Carmen Guerrero, Fernando Cadena, déjame ver dónde me quedé. Rodrigo Tuerba. Ok. Leticia Orduña desde Querétaro, buenos días. Juan Soler, buenos días desde Barcelona. Qué gusto, Juan. Gracias. Será buenas tardes. Cómo se me antojaron unos huevitos rotos con chorizo. Ay, qué rico en Barcelona. Jenny Tardán, buenos días. Saludos a todos. Guarupo Martínez desde Querétaro. Gracias. Luis Padilla desde Zapopan. Gracias, amigo. Vincent Ferrero, el vicepresidente. El presidente. Perdón, no el vicepresidente. El presidente de Ampi los Cabos. Gracias. Gabi Ramírez, buenos días a todos. Sergio Medina desde Ciudad de México. Miren, ahí está el taller. Ahí está el taller que vamos a tener con Emil Montaz. Es un taller que se llama El Nuevo Agente Inmobiliario Después de la Pandemia. Estás preparado para el cambio. Emil es el presidente, el CEO y es consultor inmobiliario y dirige el Club de Emprendedores Inmobiliarios. Realmente, desde República Dominicana. Una persona que si no lo han visto, vale muchísimo la pena. Gracias, Emil. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana aquí con él. Déjenme ver con quién me quedé. Sergio Medina de la Ciudad de México. Y hasta aquí Carmen García Cosío. Gracias, Carmencita. Muy buenos días. Bienvenida. Joana Arguelles, buenos días desde Tijuana. María Elena Tomasini de Opus Realty. Buenos días. Delfino Piña de Fampi Inmobiliaria. Buenos días. Vicente Nieto. Hola, mi Tony. Bendiciones y saludos desde Maracay, Venezuela. Hello, mi gente bella de la comunidad de tiburones inmobiliarios. Saludos a mi amigo Manuel Antonio. Muy buenos días a Maracay, Venezuela. Lidia Saldana dice, de Grove, está increíble. Luis Soto, saludos desde Puebla. Lisbeth Bendíbil desde Caracas. Saludos a todos desde Metepec. Angie Marchand, muy buenos días. Lisbeth Bendíbil dice, excelente día, Tony. Gracias. Pablo Alonso. Pablo, gracias. Gracias desde La Paz. Pilar Arenas. Saludos. Salina Rodríguez desde Cancún. Nos carteles desde Puebla. Ana Cuevas desde la Ciudad de México. Gracias. Celia Enrique. Celia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida. Angie Marchand, Zapopan. Guadalupe Huesca. Enrique Reyes desde Metrópolis Inmobiliaria. Julio Silva desde Cancún. Álvaro Castro desde Ciudad de México. Irene Morán desde Querétaro. Y Concha Suero, que también ya se llevó sus cosas. Bienvenidos a Adriana Medina desde Querétaro. Bueno, vámonos a trabajar, a hacer un muy buen día, una extraordinaria mañana. Y de aquí, de aquí, nos vamos con nuevas formas de hacer negocio y aprendiendo cómo ganar más y trabajar menos. A ver, miren, para mí era muy importante que estuvieran todos aquí porque la intención de Tiburones Inmobiliarios ha sido dos cosas. La primera, poder generar una comunidad en donde podamos, a través de las experiencias de la gente, de la gente que conozco a nivel nacional, a nivel mundial, ustedes puedan llevarse capacitación, consejos, nuevas formas de ver su negocio, experiencias, que se sientan cobijados con todo lo que venimos haciendo. Y creo que lo hemos venido logrando y creo que lo hemos venido haciendo bien. No por nada hoy llegamos a nuestro foro número 41. Y eso es muy importante que nos sigamos manteniendo. Yo vi que empezaron mucha gente a dar foros, a dar cosas y ya nos los dan. Y en Tiburones Inmobiliarios seguimos con mucha fuerza, con muchas ganas. Bellita Leal, bienvenida, qué gusto que estés aquí. Y lo estamos haciendo con mucho gusto, con muchas ganas y haciendo las cosas muy, pues no sé si muy bien, porque eso a mí no me corresponde decirlo. Pero sí, de todo corazón y haciendo que ustedes crezcan en lo que es esta comunidad inmobiliaria. Y es por eso que nacieron los webinars, que nacieron los talleres, que empezamos a hacer cosas diferentes. Mi querido Arqui, Carlos Alamillo, desde Canadá, gracias, bienvenido por estar aquí. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y así empezamos a hacer todo esto. Y después logramos la parte del crowd selling, que es el haz negocios con nosotros. Y creo que esa es la parte fundamental en donde yo lo que quiero es que todos estemos haciendo negocios. Todos, todos, somos todos. Yo quiero que la plataforma de Tiburones Inmobiliarios se convierta en un referente a nivel mundial para el sector. Que tengan que... Que cuando pienses en Tiburones Inmobiliarios, pienses en una plataforma que te da capacitación, que te ayuda a ser mejor, que te consiente, que te mima, que te explica, pero también que te genera negocios. Y miren, esta plática yo le he dado en algunos lados. Inclusive la di en Miami Association of Realtors en noviembre en su congreso. Y me parece que nosotros los inmobiliarios siempre estamos ocupados. Creo que tenemos muy poca capacidad de ordenar nuestro tiempo. Ahorita estoy dando varias pláticas que me han hecho el favor de invitarme. Voy al congreso de SILA, que lo está organizando ASPAI en Perú. Voy a varios congresos. Tenemos un evento maravilloso también que se llama El Arte de Hacer Dinero. Ahí hablo de una plática muy interesante que se llama El Poder del Posicionamiento. Entren, vale la pena. Creo que vale 99 dólares, pero se llevan 30 pláticas de 30 grandes a nivel mundial también. Vale mucho la pena que entren al arte de hacer dinero. Pero esta plática del tiempo, yo me he dado cuenta que la gran mayoría de nosotros siempre estamos ocupados. Nuestra agenda es muy complicada. Y es muy complicada porque el ser profesional inmobiliario implica muchas cosas. Cuando tú tomas un inmueble, tienes que primero pelearte con el propietario del inmueble que está haciendo que demuestres por qué eres mejor que tu competencia para tomar ese inmueble. Tú tienes que llegar con ese propietario y decirle por qué tiene que tomarte a ti. Y a lo mejor él está viendo tres o cuatro inmobiliarias o simplemente no quiere firmar un contrato en exclusiva y ahí empiezas a trabajar. Ok, ya que trabajaste con él y ya que lo convenciste de que tú eres la mejor opción para vender su inmueble, empieza un proceso de negociación. Si te va a dar primero que te firme la exclusividad. Hay que convencerlo que te firme la exclusividad. Y ya si lo convenciste, convencerlo que te firme un contrato por muchos meses. Porque dice, bueno, sí te firmo la exclusividad, pero por un mes. Ah, tienes el cliente, te la firmo por un mes. Esto lo hemos escuchado todos o casi todos. Y ahí empieza la negociación con el cliente. Entonces tienes que lograr primero que te escoja a ti, después que te firme un contrato en exclusividad, después ver que ese contrato en exclusividad sea nosotros, en nuestro caso, en nuestra empresa, los firmamos por seis meses. Si no nos firma por seis meses, tratamos de no firmarlo. Y de ahí tienes que lograr que el precio que el cliente esté buscando sea acorde a las condiciones de mercado. Y ahí viene otra negociación. Pero bueno, ya cuando lograste todo eso y el cliente te firma la exclusiva y te sales feliz porque te firmó la exclusiva, empiezan muchas cosas. Primero hay que ir a ver el inmueble. A lo mejor no está limpio, hay que mandar a tu gente para limpiarlo. Colgar el letrero. Ver que quede bien acomodado. Hay que sacar las fotografías. Ver que esas fotografías, pues, tienes que buscar los mejores ángulos, hacer maravillas con esas fotografías, porque esas fotografías van a vender. Vas a regresar, vas a subirlo a tu CRM. Vas a empezar a distribuirlo en las páginas que promocionas, tanto en tu página web, como en las páginas a lo mejor que tienes contratadas para promocionar. Vas a empezar, dice Marielena Tomasina, nosotros tomamos los inmuebles, vienen por seis meses. Bueno, vas a seguir promocionando, perdón, vas a poner ese inmueble en las páginas en donde quieres que se promueva. Vas a hacer la relación de las llaves. Vas a empezar a mandar mails. Vas a empezar a decirle a tus colaboradores de ese inmueble, a hacer el trabajo de promoción del mismo. Después van a venir las citas y vas a empezar a atender muchas citas referentes a ese inmueble. Y muchas de esas citas van a ser compartidas, porque muchos de los negocios hoy en México se hacen compartidos. Entonces, vamos a pensar, ay, se me olvidaba algo, lograr una buena comisión también en ese contrato de exclusividad, porque el cliente te dice, no, es que yo pensaba pagarte un 3%. Sí te firmo la exclusiva, sí te firmo los seis meses, pero te voy a pagar el 3% de comisión. Supongo que les ha pasado alguna vez, ¿no? Porque la gran mayoría no se ha pasado. Y ahí es en donde tienes que negociar otra vez la comisión. Y vamos a suponer que llegaste a conseguir un 5%. Nosotros cobramos el 6%, pero el cliente te dijo, te voy a pagar el 5%. Bueno, atendiste tus citas, de repente te salió un cliente. Es compartido. O sea que ese 5% ya no va a ser el 5%, va a ser el 2,5%. ¿Estamos de acuerdo? Si me estoy equivocando, si no estoy diciendo algo, me pueden escribir y decir, no, Tony, no es así, todo es perfecto y todo. Pero bueno, vas a compartir el 2,5% con tu compañero que es de otra inmobiliaria y que llegó a través de las publicaciones y de lo que estás haciendo. Y entonces, va a hacer eso. Bueno, ya tenemos al cliente. La sonrisa que era así, ahora es, ¿se bajó? No, porque ya es a la mitad. Esa sonrisa se convirtió a la mitad. Bueno. Pero tiene un crédito Cofinavit. O sea, que parte es del Infonavit y parte es del banco. Y ahora hay que hacer todo el trámite y ayudarle al cliente a que termine con su trámite Cofinavit. Y entonces tienes que ver que la gente que lo está atendiendo, lo del crédito, es, se reúnan todas las condiciones, se llenen todos los papeles, viene el avalúo que se va a hacer, vas al inmueble otra vez a abrirlo para que hagan el avalúo, llega el evaluador, hace el avalúo, esperas a que salgan todos los papeles y ahora cuando sale el avalúo, resulta que salió 300 mil pesitos abajo de lo que pensaban que funcionaba, que iba a funcionar. ¿Cierto o falso? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y ahora empieza ¿Cómo le hago para que mi cliente tenga la capacidad para pagar el inmueble, no perder la operación y cubrir esos 300 mil pesos o que le alcance su capacidad de crédito para eso? Y ahí empieza otro berenjenal ¿No? Para hacer y sufrimos, envejecemos porque ya tenemos al cliente, ya está la operación, ya está todo y ahí estamos y no, y estás con el del otro inmobiliario y espérame y mírame y voy a ver y el evaluador y le estás diciendo al del evaluador y bueno, pero esa es la realidad de lo que hacemos, ¿Eh? Finalmente se logra, se resuelve. y tienes que coordinar con la notaría que al final que se haga la escritura, coordinar que puede el banco, que vaya a pasar el cheque, ¡ay! y no vaya a ser que el inmueble tuvo también otro crédito que se tiene que cancelar porque hay que coordinar a dos bancos que se pongan de acuerdo para que la propia, para que en el momento en que se vaya a firmar la compra-venta, el otro banco haga la cancelación de la hipoteca, ¿Cierto? Y entonces hay que coordinar todo su trabajo en la notaría y cuando llegamos a la notaría finalmente todo sale, el infonavit, el banco, el otro banco y finalmente se lleva al cabo la operación. De ahí hay que esperar para llevar al cliente, entregarle las llaves del inmueble, darle las gracias, ponerte sus órdenes, regresar con tu cliente vendedor, ¡Ah! Bueno, te salieron con un... Esa es buena la que dice Ale. Resulta que el ISR es más alto del que esperaba el cliente y otra negociación en la notaría para ver cómo le va a hacer el cliente a Sempia. No, es que el ISR es que yo lo pensé diferente y ahí tienes otra negociación en la notaría con el ISR. Pero bueno, finalmente se logra la operación, llegas con el cliente vendedor que no siempre te quiere pagar la comisión en tiempo y forma. A veces te dice bueno, te la pago en 15 días, en fin, te agarraste y vendiste el inmueble. ¿Cuánto trabajaste? Esta es nuestra realidad. Si alguien me dice que yo estoy mal, si alguien me dice voy a checar aquí los comentarios, pero si alguien me dice Tony no, así no es, pero aquí yo veo los comentarios de todos, de toda la gente, gente y dicen gente bien no nos uniramos para que esos grises sea ok. Pero la realidad, aquí nadie me está diciendo que sea diferente como se les estoy diciendo. ¿Qué buscamos nosotros en Tiburones Inmobiliarios? Que dejemos de trabajar sin un fin y que dejemos y que podamos hacer aprovechar nuestra red de gente que tenemos y que podamos trabajar de manera diferente. Yo lo que he buscado, si ustedes se dan cuenta, es que tengamos muy buenas comisiones y que podamos hacer que la gente a través de sus conocidos, de la gente que ya ha estado haciendo esto, ustedes ya tienen una red de gente, ya tienen una red de conocidos, ya están haciendo muchas cosas. Ahora, hagamos que los que tienen los proyectos trabajen. Y a mí me tocó el privilegio de hacer este programa que se llama Sin Carrifera del programa. Hoy voy a hablarles de todas las posibilidades de negocios que hoy tenemos en Tiburones Inmobiliarios para que me puedan entender cómo, trabajando menos, puedo ganar más. Entonces, yo, junto con Chris Hill, o Chris Hill junto conmigo, realizamos el programa de Sin Carrifera el programa y lo hicimos en base a entender todas esas necesidades que tienen los profesionales inmobiliarios y que no están cubiertas y que tienen que hacerlo de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla. Voy a entrar aquí, voy a compartir mi pantalla, voy a entrar a la página de Tiburones Inmobiliarios. Me gustaría que si pueden me vayan siguiendo en la página de Tiburones Inmobiliarios para que podamos hacer las cosas conjuntamente. Miren, aquí en la página de Tiburones Inmobiliarios hay un área que se llama Haz negocios con nosotros. Vas a teclear ahorita, mi gente me va a apoyar para ponerles ahí la dirección. Vas a apoyar, vas a teclear www.tiburonesinmobiliarios.com Si estás en tu computadora, velo haciendo conmigo, por favor. Te vas a meter aquí a Haz negocio con nosotros y una vez que te metas a Haz negocio con nosotros hay diferentes los negocios. Aquí puedes ver las diferentes opciones de negocios que tenemos, pero para pasar a esta página te tienes que registrar. Aquí hay una línea de registro. Muchos de ustedes ya están registrados, pero los que no, yo les pido por favor que se puedan registrar. Bueno, aquí pasó porque aquí ya déjenme, me salgo aquí de mi, estaba conectado, me voy a salir, me voy a regresar. Denme, 20, sed, benditos, salir, ok. Déjenme, me regreso a Tiburones Inmobiliarios, porque yo estaba ya conectado y por eso este, bien. Entonces, aquí hay un haz negocio con nosotros, insisto, y te vas a registrar y vas a abrir ahí una línea de registro y aquí vas a tener que poner tus datos para registrarte. Les pido, por favor, que los que no se hayan registrado son unos datitos muy sencillos, o sea, vas a poner tu nombre de usuario que quieres, tu correo electrónico, la ciudad y el país de donde eres, el número de teléfono, tu contraseña y confirmar tu contraseña y con eso ya quedas registrado. Yo les pido que quien no lo haya hecho lo haga en este momento para poderlo hacer. Creas un usuario, tu correo electrónico, ciudad y país, número de teléfono y la contraseña y la confirmas y te registras. Tan sencillo como eso. Les pido, por favor, que quien no lo haya hecho lo haga en este momento. Bien, y de ahí vamos a ir a iniciar sesión. Aquí yo ya tengo mi usuario porque yo ya lo tengo antes y ya puedo acceder a tiburones inmobiliarios y vamos a acceder al área, ya estás adentro del área de hacer negocios con nosotros en tiburones inmobiliarios. Y aquí nos habla de tres puntitos. Elegir el negocio de tu elección, dar clic en registrarse, llenar tus datos y comenzar a hacer negocios con nosotros. Nos da un índice de los negocios que podemos hacer y aquí ya vamos teniendo los diferentes, la información de los diferentes negocios que podemos hacer. Bien, voy a, voy a empezar con el SINCA Referral Program. En cada una de las áreas tenemos, para que conozcas más de la empresa, las presentaciones de ella y en este caso, en cada una de las áreas en donde quieras tú participar, te tienes que ir inscribiendo. Aquí te dice inscríbete al SINCA Referral Program. Aquí te dice contáctanos para poder hacer, para que te pueda contactar la gente de tu hipoteca fácil. Regístrate con la gente de, perdón, de The Group. regístrate con la gente de QCapital, regístrate con la gente de LCR y regístrate con la gente de WIGOT. Te tienes que registrar en cada una de las áreas porque a lo mejor tú no quieres, no te interesa la parte de las hipotecas, a lo mejor no te interesa la parte de Estados Unidos, a lo mejor no te interesa la parte de México y solamente te interesa la parte de Estados Unidos. El chiste es que cada quien se mete y no esté recibiendo información de algo que no te interese y no queremos ser invasivos ni mucho menos. En este caso voy a hablar del Simca Referral Program. Si yo me meto aquí al Simca Referral Program, vas a inscribirte, vas a hacer lo mismo, te pido que lo hagas en este momento, vas a ingresar tu nombre, tu apellido, tu email, vas a confirmar tu email, tu teléfono, el país, el estado y la ciudad, los lugares que te interesa recibir la información, si eres dueño de la agencia o no, el nombre de la inmobiliaria que estás, el tamaño de la agencia. Muy sencillo llenar toda esta información y le vas a dar a enviar. Yo les pido, por favor, que lo hagan también en este momento. Realmente vale mucho la pena porque ahorita vamos a entrar y les voy a enseñar junto con mi querida Yael Bedoya que está aquí conmigo y que ahorita va a entrar. Les vamos a enseñar a utilizar el SIM Carreferer Programía para que vean lo sencillo y lo fácil que es esto. Ahora, quiero decirles algo. No queremos los programas que nosotros estamos haciendo no son para que tú hagas el trabajo. No son para que vengas con el cliente y me digas, Tony, tengo un cliente que está interesado en comprar en Orlando y aquí lo tengo cuando voy a Orlando. No. Es simple. que refieras a tu cliente y permitas que la gente de The Grow atienda al cliente y se encargue de hacer la venta. Tú no la tienes que hacer. Tú solamente lo tienes que promover. Nosotros hablamos esto como busca, ponte a buscar esos clientes que están interesados. Califícalo. Oye, te interesa estar en uno de los mejores resorts de los Estados Unidos en la ciudad de mayor crecimiento que se llama Orlando, que tiene una ocupación promedio del 93% anual y que tiene garantizado que tu inversión te da el 10% anual de rendimiento en dólares. ¿Te interesa una inversión como esta? Si el cliente te dice que sí, lo mandas. Buscas, calificas, lo mandas. Buscas, calificas, lo mandas. Oye, te gustaría tener un departamento en primera línea de mar en el Caribe mexicano, en la Riviera Maya, una zona que se ha desarrollado extraordinariamente bien, que es la zona donde los personas de la tercera edad se retiran. La zona del mundo de la tercera edad donde más se retiran es en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, un lugar en donde está invirtiendo parques como Warner Bros., donde tienes el único Cirque du Soleil que está fuera de Las Vegas permanente, un lugar donde se come bien, se vive mejor, un lugar que tiene muchas maravillas naturales en un departamento que puedas estar invirtiendo pues desde 125 mil dólares. ¿Te interesa? Si te dice el cliente que sí, lo mandas. Buscas, calificas, lo mandas. Buscas, calificas, lo mandas. No queremos que vayas a Tulum, no es necesario que estés dando el seguimiento. Nosotros tenemos un ejército de gente que está trabajando para ti, para que tú trabajes menos y ganes más. ¿Y sabes qué es lo más importante de esto? ¿Te acuerdas que te dije que cuánto te ibas a ganar después de haber hecho todo el trabajo cuando haces una operación? El 2,5%. ¿Sabes cuánto te vas a ganar aquí? El 6%. Trabajas menos, ganas más. Ah, si quieres ir a Tulum, bienvenida, miale, esa ya es otra cosa. Pero, este, pero lo importante, la esencia de lo que queremos expresarles a ustedes, dejen sus citas, no tiene caso que andes con 18 citas enseñando, 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 y yendo, y viniendo, y volviéndote loco, y no tienes tiempo, y los hijos, y los niños, y la escuela. Calma, date una pausa, piensa de manera inteligente, analiza las posibilidades de negocios que tenemos, tampoco quiero que dejes de hacer lo que sabes hacer todos los días, realmente, síguelo haciendo, pero hazlo de manera más inteligente, pero abre una gama de negocios en tu empresa que realmente que realmente te permita hacer negocios, que realmente te deje más, ganes más, trabajando menos. Y ahorita le voy a pedir a Yael Bedoya, mi querida amiga, y le voy a pedir a Carmencita García Cosío, si por favor pueden abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras, porque le voy a pedir a Yael Bedoya que nos enseñe qué tan fácil es utilizar el Simca Referral Program. Vamos a hacer hoy, vamos a hablar del Simca Referral Program, vamos a hablar de The Group, les voy a enseñar tu hipoteca fácil, les voy a enseñar todas las posibilidades de negocio que tenemos ganando más, trabajando menos. Pero vamos a empezar con el Simca Referral Program, ahorita Yael va a estar con nosotros, déjenme que que entren Yael y Carmen. A ver, vamos a ver qué dice la gente. Este, Ale Alvarado, yo quiero a Tulum, pues claro, cómo no, con Simca operaciones mucho más limpias, dice Carla, Alascano, así es, buenos días, si un inmueble usado, aunque esté en buenas condiciones, tiene más de 30 años, ya no pasa de crédito, ah, eso es otra cosa, cuando no te pasa el crédito, bueno, pues realmente es un rollo. Leticia Orduña dice, Tony, ¿cómo puedo ingresar al grupo cerrado de WhatsApp? No tenemos grupo de WhatsApp, no hay un grupo de WhatsApp, simplemente invité a gente que ya estaba inscrita aquí con nosotros. Bueno, buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Hola, Tony. Daya del Carmen, desde la avenida 10. La quinta, bueno, 10. Hola, hola a todos. Quieres estar en la quinta, pero nada más tienes que caminar como 20 metros, hombre. Así es, así es. Carmencita, buenos días, ¿cómo estás? Prende tu micrófono, corazón. Hola, buenos días. Gracias, gracias Carmen, por estar aquí con nosotros. Siempre una lindísima, pues que ya es, ya es un tiburonzazo, ya es un, mira, no te quiero decir tiburón ballena porque me vas a decir, ah, me estás diciendo gorda, no sé qué, ya sabes cómo son, pero una tiburona blanca, digamos, ¿no? Así es. Muy bien. Oigan, Yael, yo quisiera, Yael, que nos enseñaras lo fácil que es hacer, utilizar el SIM Carreferer Program y la esencia que buscamos de cómo conseguir esos leads y cómo vamos a trabajar con ello. Y yo quisiera, Carmen, si quieres, este, Yael, este, compartir tu pantalla y meterte al SIM Carreferer Program. Y yo quisiera, Carmen, que nos enseñaras, mira, tú haces muchas cosas muy bien, pero una de las que mejores haces y que a mí realmente me encanta es la parte en donde tú haces el copywriting y yo quisiera que nos ayudaras, que le ayudaras esta mañana a Yael a hacer el copywriting de un anuncio, o más bien, no es anuncio, de una publicación que vamos a hacer en Facebook y que tú nos ayudes cómo poder poner estas palabras mágicas que venden casas precisamente, Carmen. A ti te adoramos porque nos enseñaste las palabras mágicas que venden, que venden. Entonces, Yael, ¿qué te parece que les enseñemos a ellos a hacer una publicación en Facebook? Ya espero que la gente se haya metido y que ya esté aquí con nosotros. ¿Qué te parece que hagamos una publicación en Facebook, mi querida Yael? Y claro que sí, Tony. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Como Tony dijo, es muy fácil esta plataforma que Simca ha creado para toda la comunidad de agentes inmobiliarios de cualquier parte de México, del mundo. de la Riviera Maya que en este caso esta semana estamos hablando de Ipana, que es un desarrollo padrísimo que está aquí justo donde está mi oficina. Lo que vamos a hacer es descargarlo donde dice Facebook, si quieren utilizarlo para Twitter, Instagram, cualquier, sí, cualquier plataforma. Vale la pena decirles a Yael que una vez que ya se inscribieron en nuestra página de tiburones inmobiliarios y de ahí se inscriben al programa de Simcarry para el Program, les va a llegar la liga donde ya pueden entrar al programa donde estamos ahorita. O sea, para entrar a este programa tienes que estar inscrito en las dos partes. Exactamente, exactamente. Cuando ya están inscritos y tienen acceso a esta plataforma, ustedes van a personalizarla, que es súper importante. De hecho, hay un tutorial de cómo usar esta plataforma. ¿Qué te parece si les enseñas que tenemos un video ahí para que les enseñe todo cómo usarlos? Sí, claro. Nada más déjame ver dónde está. ¿Allá a la derecha? Ahí está. Aquí a la derecha en iniciar tutorial. Y aquí ustedes van a poder ver este tutorial que es un poquito largo, pero vale la pena que lo vean. Son siete minutos, pero ahí les enseña cómo hacer todo, todo, todo. Y ahí está Yael enseñándoles cómo hacer todo. La verdad, lo hiciste súper bien, súper fácil, mi querida Yael. Muchísimas gracias. Pero bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerte en vivo, ¿no? En tutoriales, hay que aprovecharte. Bueno, hagamos el anuncio de Facebook para que vean cómo se hace. De hecho, les digo que el 58% de, no es cierto, el 84%, el 58% de las decisiones de compra en estos momentos de un inmueble, pasan por Facebook. 58%. No lo dejen, no lo pueden dejar. Son de las cosas que hoy son muy, muy importantes. Sí, y bueno, tenemos cuatro, ¿no? Nosotros les dimos la opción de cuatro plataformas. Ahora sí que ustedes pueden utilizarlo como lo deseen. Entonces, van a descargar el template, lo van a guardar. Ok, lo voy a poner en mi escritorio. Ya, escritorio. Perfecto, ya está. Ahora me voy a ir a mi página de Facebook. Y aquí, lo que voy a hacer es, bueno, de hecho también hay un texto que ustedes pueden copiar. Ok, les estamos dando todo, la imagen, el texto, para que ustedes nada más hagan copiar y pegar. Pero hoy el texto, quiero que nos lo digan, que nos lo dé Carmen, ¿qué te parece? Perfecto, me parece muy bien. Ok. a ver Carmen, descríbenos este inmueble y pana que está en la avenida 10, con 38. Carmen, tú ya te sabes todo muy bien, no te tengo que decir nada, tú eres maravillosa. Díctale a Yael, cómo vamos a usar esas palabras mágicas para ponernos en nuestra publicación, por favor. Nada más contéstame, Yael, rápido, un par de preguntas. El anuncio va dirigido al cliente final, ¿cierto? Exactamente. Y lo que vendes, rapidísimo, técnico, no me lo digas bonito, ¿qué es? ¿Departamentos? Exacto, departamentos residenciales, en la mejor área de Playa del Carmen, con todas las amenidades tipo resort. ¿Y ven al mar o no ves al mar? Estos específicamente no, pero desde el RUF, que es increíble, con cuatro albercas, spa, gimnasio, kids club, sí tienen vista al mar. Y una última pregunta, ¿están pensados para vacación o están pensados para gente que se retira a vivir allí? Ambas cosas. O sea, ¿tu cliente ideal son los dos? Sí. Exacto. ¿Niños o más bien en adultos? O hay las dos cosas. Las dos. Específicamente este puede ser muy familiar por todas las amenidades que da. Incluso tenemos un área solo de adultos, así que bueno, ambos, pero este muy familiar. Pues mira, lo que dice Mocol Copywriting es que hay que tocar el dolor de tu cliente para que luego tu producto salga como el gran salvador. Yo soy un poco disruptiva, o sea, yo haría por donde estamos viviendo la cosa y como hemos venido viviendo el año algo disruptivo. Y diría que el 2020 no quede marcado como un mal año en tu vida. El que el coronavirus... Vamos, ¿lo podemos ir haciendo? Que el 2020 no quede marcado como un mal año en tu vida. ¿Tienes en tu mano el poder de que por el contrario sea el mejor? Teniendo a... Espérame, espérame. Si estás pensando, al mismo tiempo que hablo pienso, ¿eh? ¿Tienes el poder? ¿Tienes el poder? El poder, no en el poder, el poder. De que sea el mejor. De que sea el mejor. ¿Cómo? Signo de interrogación, ¿Cómo? O sea, pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo es una pregunta, no? La pura palabra. Brindándole, brindándote a ti y a tu familia la oportunidad de vivir los mejores días y años de su vida en el mejor lugar del mundo, teniendo todo a su alcance para disfrutar la vida al máximo. Ok. ¿El mejor lugar del mundo? Ajá. Estoy aquí diciendo tonterías, pero... En el mejor lugar del mundo. Para disfrutar la vida al máximo. La vida al máximo. Tú decide, quejas, coronavirus, y encierro, o bien... No, y encierro, y encierro. O encierro, o y encierro, eso da igual, sí, o encierro, o y encierro, está perfecto. Y, 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 encierro, signo de interrogación, o bien... Mar, sol, deportes, aire libre, calorcito, y libertad. me encanta. Me encanta. Acércate a nosotros para que te demos todo esto a un precio que no te lo vas a poder creer. Llama ahora o da click en el link. Acuérdense que el llamado a la acción es importante. Libertad, te faltó la L. pero el llamado a la acción es básico. Entonces, ¿qué quieres que hagan con tu anuncio? Da click ahora. Ahorita si quieres lo arreglas. Ahorita si quieres lo arreglas. Ponle a la acción de bajito. Da click ahora o llámame ya. No, da click ahora. porque ahí va, ahí va el, el, da click ahora. Da click ahora. Ahora, pégale, este, ya él si quieres. Y date la oportunidad de cambiar la vida está en tus manos. A ver, otra vez. Da click. date la oportunidad de cambiar la vida. Pero, está bien así. Da click ahora y date la oportunidad. Y date la oportunidad de cambiar la vida, de cambiar tu vida. Está en tus manos con signos de admiración. Ya, ya. Pusiste dolor a todo lo que da. Le haces la imagen de todo lo que puede tener, que está fácil al alcance por un buen precio y le estás diciendo que todo al alcance de dar un click. Digo, yo no le metería más rollo. A ver, esto es muy importante para todos los que están aquí. Gracias, Carmen. Te lo agradezco de todo corazón. Ahora sí que te agradezco de todo corazón, corazón, que nos des esto. Porque miren, eso, eso es muy importante. Si ustedes quieren hacer, aprender a hacer anuncios como los que acaba de hacer Carmen, ahí está nuestro curso en tiburones inmobiliarios. Entren, vean, vale la pena, tómenlo. Realmente, el copywriting que hace Carmen es espectacular. Además, estamos preparando unas cosas con ella también que les van a encantar. Pero miren la diferencia de poder hacer un anuncio de manera correcta, no solamente un anuncio muy bien ubicado, vista al mar, crédito hipotecario, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Departamento de tres recámaras. No está diciendo si son departamentos, no está diciendo que son de tres recámaras, no está diciendo el precio, no está diciendo nada. O sea, está diciendo otra cosa muy importante. Ahí está, por si quieren tener el libro de palabras mágicas, también nos lo está poniendo mi querida Carmen. Pero entren y tomen el curso. La verdad es que escucharla y hacerla, es un curso que vale mucho la pena. Pero bueno, vean la diferencia de poder hacer un buen anuncio. Ahora, pusiste ya el... Me fui a cargar foto. Ya cargaste la foto y ahora haznos el favor de poner el link que les corresponde a ellos, el link de ellos que es muy importante. ¿Se acuerdan? En el click ahora, este es el enlace que dice para leads, el enlace para leads. No, 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 ese ya no. El de leads. Ah, ok, ok. Ok, entonces en donde dice copiar, da click ahora, te vas a ir a tu enlace para leads. Para leads, que son, uno es para brokers, pero ese no, este es para leads y precisamente lo vas a poner ahí abajo. Eso. Dice Deporce, dice que dice, dice Carla que dice Deporce. No sé qué, a ver, échale una revisadita. Bueno, pero ese link que acaba de poner es muy importante, ya él, porque en ese link tienen que, ese link que va a ir directamente a tu sin carrifar al program, que te va a generar el lead, que te va a dar, ahorita, ahorita si quieres ya él, yo me meto para que vean ellos cómo hacerlo. Carmen, creo que te tienes que ir, ¿verdad? Sí, tenemos una a las 11, pero bueno, no va a habernos podido ayudar. Carmen, te agradezco. como siempre, gracias, tenemos sorpresas muy padres con Carmen que estamos trabajando y que pronto van a estar, es mi sensei, ya estamos trabajando en nuestra plataforma para los cursos y bueno, próximamente vamos a tener unas cosas con ella maravillosas. Carmen, gracias como siempre, corazón. A ustedes, que te haya un bonito día. Adiós. Bye, Carmen. Creo que también por aquí ya tenemos a, a este, a Consuelo, ¿verdad, Michelle? No sé si está Consuelo sino para que nos salude y ahorita nos seguimos. Bueno, este, esto es importante, ya está arreglado, checas muy bien cómo está toda la información y ahora, este link que está poniendo aquí abajo, enséñales el link que estás poniendo, el de referral, ese es fundamental que pongan, nos regresamos por favor al CINCAR y para el programa. Este, tienes dos, uno arriba que es para brokers, que ese no, ese solamente lo vas a hacer cuando tú quieres invitar a otra gente, pero ese no te va a aparecer, es más, no te va a aparecer en tu mesa. No, no va a aparecer. Ese lo, perdón, ese lo tengo yo porque administro la página, pero ese no les va a aparecer a ellos. Ok. Solo el de leads. Ok. Este, y ya tenemos ahí el de leads y entonces, ese es muy importante que lo tengan y ahora vamos, ahora sí, vas a copiar tu este y ahora sí vamos a mandarlo mi querida Yael, ¿qué te parece? Muy bien. Me voy a meter, Yael, si me lo permites, a tu Facebook para enseñarles y yo voy a mandar el request para que lo vean ellos, ¿qué te parece? Perfecto. Bien. Entonces, voy a, voy a, este, voy a quitar tu pantalla tantito para ponerla ahí y que vean ahora cómo está funcionando. Preguntan si queda grabado. Sí, todos, todos, todo lo de Tiburones Inmobiliarios queda grabado está en YouTube o en Instagram. Bueno, ahora voy a buscar aquí a Yael Bedoya. Aquí la tengo. ¿Este es de que dice Yael Bedoya o Yael Bedoya Simca? Yael Bedoya Simca. ese. Entonces, me meto para que vean ahora y aquí voy a ver, ya vieron aquí el anuncio de Yael, ya está puesto. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, un copywriting en la mañana y moviendo esto. Y entonces, yo voy a ver ahora como usuario que el 2020 no quede marcado como un mal año en tu vida. Tienes el poder de que sea el mejor. ¿Cómo? Brindándote a ti y a tu familia la oportunidad de vivir los mejores años de su vida en el mejor lugar del mundo para disfrutar la vida al máximo. Tú decides quejas, coronavirus y encierro o bien mar, sol, deportes, aire libre, calorcito y libertad. Acércate a nosotros para que te demos todo esto con un precio que no te lo vas a creer. Da click ahora y date la oportunidad de cambiar tu vida esté en tus manos. ¡Ay! Yo quiero. Le doy click. Sale aquí sin carrifer. A ver, me van a pedir, fíjense, aquí está. Esto te va a salir a ti. Tú vas a poner tu nombre, vas a poner tu dirección, tu teléfono y voy a poner aquí mi información. Me llamo Antonio y voy a poner Hanna. Voy a poner mi mail. unio arroba hanna.com.mx voy a poner mi teléfono, voy a poner mi país, el estado y la ciudad. Me interesa información de Playa del Carmen. Y voy a mandar enviar. Listo. El campo email no coincide. Antonio, no. Eso es porque ya estás dado de alta. No, 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 no. No, es que le cambié. Le cambié. Ok. El campo zona es obligatorio. Esto es importante para que vean que se tienen que llenar todo. Listo. Ah, no. El campo zona es obligatorio. A ver, vamos a ponerle. Poner los tres porque ¿te faltó? ¿En qué país te encuentras? ¿En qué país? México, Veracruz, Veracruz. Ahora sí, creo que ya estoy todo, ¿no? Creo que sí. No es posible porque ya tengo mi mail. A ver, vamos a meter el mail de Tiburones Inmobiliarios. ¿Qué te parece? Tiburones Inmobiliarios. Tiburones Inmobiliarios.com 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 Ok. ¿En qué país? Ay, un poco me faltó el país, no me digas. Sí. Corre. Ahí está. Y las zonas. Listo. Ahora, te dejo si quieres para que les enseñes cómo llega mi lead. ¿Qué te parece, Yael? Perfecto. Fernando Soto, ¿ya estás acá con nosotros? Bueno, comparte tu pantalla si quieres de ahí para que puedan ver y que vean cómo ya llegó mi lead, ¿no? En el SimCarriferal. Ok. Inmediatamente, creo que voy a tener que refrescar. ¿Cómo estás, Mifé? Ahorita, qué gusto que estés aquí con nosotros. Ahorita vamos a platicar. Aquí está. Tenía dos, ahora tengo tres. Tengo dos y tiene tres y ya va a poder ver ahí el lead. Exactamente. Te vas, te vas a tu sección de control de lead. Y aquí está. Ahí estoy, ya estoy ahí. Ahora, fíjense esta parte muy importante. Ya no se tienen que, ¿de qué se tienen que preocupar, Yael? De nada. De nada. Yo se los dije, trabajar poco, ganar mucho. Ya no me tengo que preocupar de ver si me van a firmar el contrato, la comisión, los meses, los días, de ir a poner el letrero, de limpiar la casa, de enseñarlo, del avalúo, de la notaría, de que no salió el avalúo. Ya no me tengo que preocupar de nada. ¿Por qué? Porque a través de ese lead, el equipo de Zinca se va a dedicar a atender a tu cliente, a darle la información, a llevarlo al mejor proyecto que se necesite. A tener todo el seguimiento necesario para cerrar la operación y que tú no te preocupes por tu cliente. Pero eso sí, tú vas a ver qué está pasando con tu lead. Vas a poder estar teniendo el contacto con la persona que lo está atendiendo para que te diga cómo va. Tú tienes el control de tus leads, pero ya no tienes que trabajar nada. Ya acabé. Y a esperar, a promocionar. Le puedes meter dinero a esa publicación si quieres, la puedes promover, meterle 50 pesitos en Facebook para que salga en muchos lados y hacer muchas otras cosas más. Me gustaría, Yael, si me lo permites, que fueras haciendo un mail. Ahora, esta parte de un mail. Y mientras vamos platicando con Fernando Soto. Mi querido Fernando, muy buenos días, don Fernando Soto. Hey, ¿cómo estás? Bien, Miquel, Tony. ¿Cómo sigues? Aquí vamos, mira. Bien, gracias a Dios. Con muchas ganas, mi querido Fer. Oye, tu hipoteca fácil. A ver, ¿cómo te ha ido con tiburones inmobiliarios? ¿Cómo va la respuesta? ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal son los tiburones? Escúdanos tu experiencia. La verdad, sí, una experiencia padrísima, Tony. El efecto que he tenido con tiburones ha sido realmente inmediato. Cuando tuve la primera oportunidad de platicar con todas las personas que se sumaron a tiburones en esa plática y en la posterior, literalmente de inmediato empezamos a generar nuevas operaciones. Y empezamos a generar nuevos leads y nuevas relaciones con diferentes personas. A tal grado que ya traemos clientes en proceso, ya traemos operaciones en proceso. Y la verdad es un gusto enorme, Tony, porque la plataforma te permite, además de hacer negocio, que es muy importante, porque a todos nos interesa, evidentemente, hacer negocio por obvias razones. Te permite también generar información muy valiosa, contenido para las personas, para que tomen decisiones en forma adecuada. Y eso, la verdad, es extraordinario. Y lo que has logrado tú en este tiempo, en estas 41 sesiones de tiburones inmobiliarios, realmente es increíble porque has convocado e integrado a un grupo muy importante de personas en diferentes países, principalmente, obviamente, México, para que podamos hacer negocios. Y lo que es increíble es cómo ya empezamos a generar operaciones y empezamos a generar contenido específicamente para personas que están vinculadas a tiburones inmobiliarios. Y a su vez, ellos están empezando a poder hacer negocios. Entonces, la verdad, yo estoy encantado, estoy fascinado de ser parte de este esfuerzo que has implementado. Mi equipo en Tipoteca Fácil, estamos muy entusiasmados de todas las cosas que vamos a hacer con ustedes. Y, pues, además, como bien lo dijiste desde el día uno, ¿no? Generando riqueza a las personas que participan con nosotros y a las personas que nos refieren, en el caso particular de Tipoteca Fácil, Créditos Hipotecarios. Hoy, al principio de tu plática, todos los problemas que están involucrados con la compra de una propiedad. Afortunadamente, gran parte de esos temas nosotros los coordinamos como parte del proceso, el tema de lidiar con el banco. Eso es muy importante. Eso quiero platicar contigo, Fer. Miren, déjame, nada más les enseño cómo está terminando el mail y quiero platicar contigo eso, Fer. Miren, ya nos regresamos al dashboard de SimCarry Fácil Program. Aquí lo mismo van a hacer ustedes. Se van a ir a hacer los mails. ¿Dónde los van a hacer? Eso. Aquí van a descargar. Ya están los templates mensuales para que puedan programar todo el mes sus correos electrónicos. Y entonces, los vas a descargar. Te vas a ir a tu correo electrónico, que es lo que hiciste ahorita. Te va a salir un texto así, ¿ok? Le das copiar y pegar. Te vas a ir a tu correo electrónico. Y aquí, bueno, tú le vas a poner el título que desees. Lo vas a enviar a toda tu base de datos. Obviamente, aquí te estamos poniendo las instrucciones de cómo mandar estos textos, que ya están perfectamente redactados. Tú le quitas todo esto, esto es básicamente instrucciones. Cada mes vamos a tener un template diferente, con un tema diferente. Y aquí tú lo personalizas. ¿Ok? Le vas a poner tu nombre. Lo puedes ir personalizando mientras termino de platicar con Fer. ¿Ya es? Sí, claro. Gracias. Oye, mi Fer, importantísimo. La gente que está entrando en tiburones inmobiliarios, ya que no queremos que deje de hacer lo que está haciendo. No queremos que sea en vez, yo los invito a que trabajen más, perdón, a que trabajen menos y ganen más. Pero si ellos quieren seguir trabajando más y ganando menos, también tenemos a la gente de Tu Hipoteca Fácil que te va a resolver esos problemas de los que hablábamos. Que si no pasó el avalúo, que si el cliente necesita ver su subcuenta, que lo del crédito Cofinavi, Cofinavi, todo lo que tenga que ver con el crédito hipotecario y llevarlo a un feliz fin, se van a encargar los ejecutivos de Tu Hipoteca Fácil, ¿correcto? Bueno, así es, Miguel, Toni. Nosotros en Tipoteca Fácil no solamente nos dedicamos a autorizar los créditos hipotecarios de las personas que están utilizando esta herramienta para comprar sus casas de apartamentos, para remodelarlas, para construir, etcétera. Nosotros nos encargamos de todo el proceso que lleva el mismo proceso compra-venta del inmueble. ¿Por qué? Porque coordinamos el avalúo, coordinamos el notario. En el caso de los créditos cofinanciados, evidentemente, coordinamos la parte, por ejemplo, del Infonavit, y que el cliente haga el examen, más que examen, la capacitación que tienes que hacer para jalar el dinero a su cuenta de vivienda. En fin, llevamos al cliente a la mano durante todo el proceso y coparticipamos en todos y cada uno de los retos que tenemos. El otro día platicar con una persona y me decía, no, pues es que es muy fácil eso de autorizar créditos. Le dije, no, tú sabes cuántas personas participan en el proceso de originación de un crédito, una compra-venta de una casa con un crédito, más de cuarenta personas y todas esas personas nosotros las coordinamos desde el día uno que el cliente nos dice, me interesa comprar mi casa en el departamento que están los beneficios del crédito hipotecario. ¿Qué pasa con los asociados, los asociados de tiburones inmobiliarios? Las personas estamos vinculadas a través de tiburones inmobiliarios. Ellos nos hacen favor de que nos al cliente, nosotros perfilamos al cliente, integramos el expediente, autorizamos al cliente, coordinamos la notaría, coordinamos avalúo, coordinamos los casos de las subcuentas de vivienda para los créditos cofinanciados, o en caso de que se requieran las autorizaciones para liquidar hipotecas de otros bancos, ayudamos al cliente a obtener todo este proceso, coordinamos todo esto y los llevamos de la mano. Y además, los asesores, los asociados, más bien, los asociados a tiburones inmobiliarios, por cada millón de pesos que generan de crédito, ganan cuatro mil pesos. O sea, y simple y sencillamente la opción es referirnos al cliente. Esa es la parte más importante, mi querido Fernando, que no solamente están ayudando y sirviendo y resolviendo los cambios, sino también generando negocios para toda la gente que está en la comunidad inmobiliaria. Recuerda, por cada millón de pesos que coloques con, generas un millón, perdón, cuatro mil. Ya modificaron el blog. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Le puedes cerrar? Gracias. Entonces, yo creo, Fer, voy, voy, mi querida Yael, ya para despedir a mi querido Fer. Yo creo que, Fernando, esta alianza que tenemos, esta oportunidad que le estamos dando a la gente, de que tenga la oportunidad de tener un gran servicio, la atención, resolver sus problemas que les están causando luego las operaciones, es como cuando se te poncha la llanta y no le hablas al del seguro, pues háblale al del seguro que venga y que te resuelva lo de la llanta, ¿no? O sea, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Estás pagando el seguro, estás pagando el servicio, pero no lo utilizas. Aquí, además de que lo puedes utilizar y no te está costando, te va a dar a ganar. Y todo eso con tiburones inmobiliarios y con tu hipoteca fácil. Fernando Sotojei, gracias, amigo. Sé que andas ocupado. Te agradezco y te aprecio muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Mil gracias. Saludos, Yael. Saludos allá. Ya estás trabajando con Simca, ¿verdad? Sí, estamos ahí tratando. Saludos, Fernando. Con Simca, que me encanta más. Tienen el showroom más bonito de Play El Carmen, sin lugar a dudas. Tiene un proyecto de proyectos increíbles, increíbles, increíbles. Y la verdad es que vale la pena. Me consta porque yo he estado ahí y es realmente precioso los proyectos que traen y son una calidad de ejecución increíble. Si tú vas a Play El Carmen y ves los proyectos que hay en Play El Carmen y los comparas con todos los Simca, no hay punto de comparación. O sea, realmente no hay punto de comparación. Muy bien. Buenísimo. Gracias, mi querido Fer. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias, amigo. Gracias, Yael. Bueno, ya vimos cómo descargó Yael el template. Importantísimo. Si se dan cuenta, tres veces durante el correo está su enlace. Acuérdense que su enlace es fundamental. El otro día me decía alguien, oye, es que no me llama nadie porque no le puso su enlace. Ahora, no te van a llamar. Solamente vas a recibir el lead. Vas a recibir un correo de que ya se generó el lead y eso es lo que vas a tener. Recuerda que lo único importante aquí es poner tu enlace y hacer esto. Este es un template que se hizo, una redacción específicamente pensada en sus clientes. Se han vendido 125 departamentos gracias a eso que se está haciendo, a esa redacción que se está poniendo. En 24 horas. En 24 horas. Guau. ¿Lo podemos enviar? Porque creo que me lo estás enviando a mí. Sí, te lo estoy enviando a ti. Ok. Ay, espérame. Tengo que quitar esto. No puedo mover esto para enviártelo. Dame un momento. Sí. Creo que ya tenemos a Consuelo y a Milar también, ¿verdad? Consuelito, ya estás por aquí ya para que le demos entrada a Consuelo y podamos tener. Ya me lo mandaste, ¿verdad? Ya, ya te lo mandé. Bueno, ahorita les contesto todas las preguntas con mucho gusto. Este, a ver. Importantísimo. Voy a dejar de compartir y voy a irme a compartir y voy a irme a mi correo electrónico que aquí ya debe de haber llegado. Miren, mucha gente. Ahí está. Mi correo, el correo que acabas de mandar. Aquí lo estoy yo recibiendo y me está diciendo de Aseas Invertida en Riviera Maya. Fíjense qué sencillo. Si ustedes ponen toda su lista de contactos con los links, insisto, cuando yo veo algo que está interesante aquí, lo pongo y me lleva nuevamente al Sinca Referral Program. ¿Ya vieron qué fácil es? ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar nuestra lista de contactos, mandarles la información. Puedes hacer copywriting, puedes hacerlo de otra forma. Si te sirven los enlaces que ya tiene Sinca, padrísimo. Pero si tú quieres ponerle lo que tú quieras poner de ti, lo puedes poner. La verdad, Yael, creo que es una manera muy fácil de hacer las cosas. Ahí estás tú para atenderlos a todos. El contacto de Yael, si lo quieres poner abajo, Yael, para que te puedan preguntar cualquier cosa, te busquen y hagamos más negocios. Espero que vayamos bien. Ahorita entramos a preguntas y respuestas. Le voy a dar entrada. Yael Bedoya, muchísimas gracias. Te quedas aquí con nosotros si quieres. Y le voy a dar entrada. Gracias, Tony. Gracias, Yael, por este día. Gracias por lo que estamos haciendo. Mil, mil gracias. Gracias, Consuelito. Buenos días, corazón. Te tengo con la agenda hecha un camote. Pero así es el mundo de los tiburones. De repente hay que correr para un lado, luego para el otro. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pone el teléfono con un cliente y le dije, espérame, porque tengo a Tony en la otra línea. Me tocó esperar. ¿Cómo está? Y no es un cliente tuyo, pero bueno, es un cliente muy bueno. Bueno, no importa. Es un cliente atiende. Oye, ¿cuántos clientes llevamos? No, yo como dije, de cada uno que me mandas es Striker. O sea, que qué bueno, qué bueno ha salido la plataforma de ustedes. ¿Sabes qué? Ya que me acordé, quiero compartir algo contigo importante de que se me olvide. En Terraces, como tenemos apartamentos desde 189 mil dólares y es una pre-venta y se demora dos años. Entonces, yo hablé con los directivos del proyecto y me aprobaron que con el 10% que pongan los clientes, les vamos a pagar en la mitad la comisión inmediatamente. Y fuera de eso, si ponen el T, no la sabías, ¿no? Y si vean el 30% le pagamos toda la comisión para que no tengan que esperar a que lo construyan. Excelente. O sea que ya con el 10% nos empiezas a pagar la comisión. Ajá. El 50% al frente y con el 30% les pagamos toda la comisión. Oye, padrísimo. Bueno, decirles, a ver, ahí voy Alejandra, ahí voy con todos. A todos les voy a resolver sus dudas porque para eso estamos, pero sé que Consuelo ando un poco ocupada y quiero decirles. Esta es otra área de negocios muy importante. Miren, The Grove es un proyecto en Orlando que ustedes ya tienen toda la información en la página de Tiburones Inmobiliarios. También la van a ver ahí. Es un resort espectacular de lujo con un gran parque de agua. Y es un proyecto, es un producto que está enfocado a la gente que quiere tener una inversión, que quiere tener un... Yo hoy creo que es la mejor inversión, nada más que para tener la ventaja de lo que ellos están ofreciendo, que es la garantía de tener el 10% de comisión, perdón, el 10% de retorno garantizado hasta diciembre del 2021. Tienes que comprar un inmueble que hoy anda alrededor de los 400 mil dólares. Pero eso quiere decir que te va a dar 40 mil dólares anuales. Una inversión en dólares con el 10% es muchísimo. Créanme que no hay, yo no conozco hoy otra inversión segura en el mercado. En un producto terminado 100% y que te lo garanticen y te lo firmen en dólares, no conozco una. Así que realmente vale mucho la pena si tú traes un cliente, oye, ¿en qué invierto? Los clientes nos dicen a nosotros en qué invertimos. Aquí está. Con Simca tenemos muchos, con Simca tenemos muchas cosas al 4%. También hay producto muy interesante. Pero si el cliente está buscando una inversión en los Estados Unidos en dólares, esto para mí es lo mejor que pueden hacer realmente. Ahora, si el cliente está, oye, en un proceso, quiere sacar un crédito hipotecario. A ver, algo muy interesante. El cliente puede pagarlo con crédito hipotecario este de 400 mil dólares. Ojo, o sea, él da 120 mil dólares el 30% y el resto se lo pueden financiar. Entonces, pues qué maravilla porque le va a salir negocio redondo y eso no pasa siempre. Así que, The Group, gracias Consuelo. No sé qué quieras agregarles a la gente que está con nosotros. Es muy importante. Consuelo se está comunicando con ustedes durante esta semana con la gente que esté, que se inscriba al programa. Ahí inscríbanse a The Group para que Consuelo esté con ustedes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Para que tengan el placer de tratar con ella, que además de ser muy guapa, es una señora súper profesional. Es una señora que les va a ayudar. De verdad, una de las grandes. Yo la admiro, la respeto. Respeto mucho su trabajo, su trayectoria. Realmente Consuelo ha hecho muchas cosas y les va a ayudar a ganar el 6%. ¿Por qué? Por referir. Déjenla que ella trabaje. Miren, yo siempre le mando a mis clientes y luego me dice, estoy trabajando para ti. Pues eso es lo que quiero. Sí, me llama el domingo y me dice, ¿qué haces trabajando para ti? Eso es lo que queremos en tiburones inmobiliarios. Déjenlos que ellos trabajen. Yo me quedo en mi casa, que trabajen ellos. Y yo me gano mi comisión. 6%. Y no tengo que trabajar más. Trabajo menos y gano más. Por muchísimo gusto, Toni. La verdad que todos pueden, si quieren un Zoom conmigo, con su cliente, se sienten más cómodos, que estemos en un Zoom con muchísimo gusto. Como dice Toni, nosotros trabajamos 24-7 y estamos muy contentos de que estemos en esta plataforma tan profesional. Los clientes que hemos recibido hasta ahora están totalmente calificados. Yo creo que de, no sé, de 10 clientes, el 90% hemos cerrado. O sea que el 90% de cierres es muy buen cierre con una plataforma con la de ustedes. Muchísimas gracias. También en la plataforma de tiburones inmobiliarios tenemos toda la información de lo que es, tenemos un video espectacular de lo que es The Group. Lo pueden bajar, pueden hacer su copywriting, mandarlo. Mándenlo, mándenlo. Utilicen sus redes. Hoy es muy importante utilizar las redes. Yo les mandé hoy como 400 mensajes por WhatsApp para que estuvieran aquí. Porque quiero que hagan negocio. Miren, yo les dije que esto no era solamente para inmobiliarios. Si tú, yo veo aquí que hay gente que no es inmobiliaria. No tienes que hacer nada. Simplemente copiar un anuncio, pegarlo y mandarlo. No tienes que ser inmobiliario porque tú no lo vas a estar atendiendo. Es utilizar tu red, tu networking y lograr negocios. Así que eso es lo que estamos haciendo. Y con Consuelo Vilar en The Group lo estamos logrando. Y estamos ganando mucho, mucho dinero. Porque nos pagan. Hay una señora que se llama Marina que dice que si en referencia de esto te comunicas contigo o con Consuelo. Que se registren, ¿verdad? Y yo les mando el informe. Tienes que registrar. Ahorita yo me encargo de contestar todas las preguntas, mi querida Consuelo. No te quito más tiempo que estás con un cliente. Si lo cierras, me invitas a comer, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Nos esperamos. Muy lindo día. Chao. Bye. Bueno. A ver, vámonos con todas las preguntas y respuestas. No sé quién tenga preguntas y respuestas. Pero me voy con todos ustedes para poder platicar al respecto. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a entrar a preguntas y respuestas. Y le seguimos con la última parte de esto. Josefina López, buenos días. Bueno, Sarina, saludos a él. Invisto en Cazados Inca. También quiero ir a Tulum. Conocer el producto. Saludos desde Ciudad de México. Gracias, César. Salud a Guardia. Le mandó saludos a Carmen. Paul Casanova desde Lima. Qué gusto, Paul, que estás aquí a vender en Estados Unidos y en México, amigo. Adriana Moctezuma, buenos días. Y a él caro en Carlos Mauricio Gris. Saludos, Carlos Salazar. Prisioneras. ¿Dónde entro para inscribirme? Se está cortando mucho mi internet. Tienes que entrar a www.tiburonesinmobiliarios.com e inscribes a Tiburones Inmobiliarios y de ahí te vas inscribiendo en cada una de las áreas que tú estés interesada en hacerlo. Tony, para registrarme en Simca no puedo, pues no está el estado donde me encuentro, que es Aguascalientes. ¡Ah, caray! Déjame checar eso. ¿Yael, sigues aquí con nosotros? Para que chequemos si Aguascalientes... Puedes checarte si está Aguascalientes ahí. Yael, sí te veo que todavía estás aquí con nosotros. Ahorita lo checamos Aguascalientes. Guillermo Rodríguez dice, brindándote y Deportes Veracruz. Gracias. Carmen García Cosío, para el libro de Palabras Mágicas para Vender Casa. Aquí está. Ojo, dice Deportes, aunque ya lo arreglaron el Deportes. Carmen generó una historia con final feliz. Así es. Ese es el chiste, generar una historia con final feliz. Sarina Rodríguez, yo ya estoy dada de alta con Simca, pero ¿cómo acceso a esta página para hacer estas publicaciones? Te debe de haber llegado un correo de Simca y ahí ya puedes entrar a tu Simca Referral Program. Si no, ahorita te paso la dirección del Simca Referral Program. Déjame ir adentrando los pendientes, Aguascalientes, y la dirección ahorita te la enseño, ahorita te la pongo, por favor, por ahí. Déjame ver, ¿cómo acceso a esta página para hacer program? Ya él está trabajando con Homepage, con Homepage. ¿Qué es con Homepage? No entendí. No, ¿verdad? Excelente, escuchar las aportaciones al gremio, Fernando J. Hay experiencia y formalidad de primer nivel. Sí. Julio Gil, ¿cómo sabremos el desarrollador de cada cliente referido? ¿Cómo sabremos el desarrollo? Ahí lo vas a ver en tu, en tu, en tu Referral Program. Gracias, Michelle, ya me mandó aquí la, la dirección. ¿Cómo sabremos el desarrollo de cada cliente referido? Ya lo viste, ya lo viste ahí, ya nos lo enseñó, ya él, ahorita yo también les puedo enseñar los leads que tengo, ahorita se los voy a enseñar. Tengo una pregunta, ¿el enlace es personalizado? Claro, Marisol, el enlace es personalizado, o sea, ese es tuyo, ese es el chiste, que el enlace es tuyo y nadie lo puede tener y solamente es para ti. Ahí ya les dejó ya él la dirección, brokers, arroba, sinca.mx, para que tengan contacto con ella cualquier cosa. Esto me parece magnífico, gracias, dice Marina King. Con la Referral, Ana Rivera, ¿qué pasa cuando en el registro para el Referral Program te dice que ya estás base de datos? Esto podría ser porque ya estoy registrada como broker, pero no con el Referral Program. Eso puede ser que te hayas registrado antes, Alejandra. Si te registraste antes, una opción que puedes hacer es ponerte con otro correo electrónico y ya lo puedes hacer como te lo hice ahorita. Laura Teresa Valdez, ¿sólo se envía por correo? No se puede por WhatsApp o Messenger. Solo se envía ¿qué? Porque lo mismo que pusiste aquí lo puedes enviar por Messenger o por correo, no hay problema. Pero si quieres, explícame bien tu pregunta, Laura, y yo ahorita te la contesto. Alejandra Rivera Vázquez, ¿qué hago entonces? Pues lo que tienes que hacer es meterte a www.tiburonesinmobiliarios.com, meterte a los programas, o sea, meterte a hacer negocio con nosotros, te inscribes a Tiburones Inmobiliarios y de ahí te inscribes en cada una de las áreas que te interese hacer negocios. Lupita Durán, saludos, muchas gracias, buenos días a vender. Gracias, mi querida Lupita, preciosa, saludos y gracias a todos. Todos por su interés en promover Simca, dice ya él, estoy a sus órdenes. Lupita Durán, dice Consuelo, ¿qué producto que es este de preventa nuevo que dices? Uno que se llama Terraz, que ahí está, que son unos departamentos en el conjunto que son desde 189 mil dólares ahí en The Grove, mi querida Lupita. Lilia Saldaña, ¿en Simca cuánto es el ROI? Porque el 10% en Grove está padrísimo. Ok, en Simca tenemos diferentes. Hay un producto que se llama Singular Dream en Playa del Carmen, que te garantiza 4% en dólares por adelantado, por adelantado durante tres años. Esto es muy importante, va a ser 2021, 2022, 2023, pero calculamos un ROI de aproximadamente entre el 7 y el 10%, pero te garantiza 4% tres años. Eso también es muy importante. Miren, si entras con una inversión en el banco, en los Estados Unidos, te da el, si bien te va el punto 5%, aquí te garantizan el 4%, para sus clientes es maravilloso, los que tienen dólares es maravilloso tenerlo de esta forma. Consuelo, siempre está muy al pendiente de nosotros, dice Carlos Lascano. Sí, Consuelo, que la conozco, verla en su foro. Bueno, Alejandra Rivera, gracias, ya no es necesario, ya vi el mensaje, me comunico directamente. Perfecto, Alejandra, qué bueno. Sarina, gracias a todos, me tengo que ir, pero estaremos en contacto. Gracias, excelente día para todos. Marina King, con Tommy, en referencia a estas taxacciones, me comunico contigo, con Consuelo, conmigo, www.tiburonesinmobiliarios.com, haz negocio con nosotros, y ahí le das para, en la parte de The Grow, y ya, inmediatamente se reportan contigo. Al momento que me escribí, el enlace se personaliza, o cómo sabes sobre si es mi cliente. Claro, tú ya, o sea, todos están llevándose, todos están personalizados, todo está personalizado, para que ustedes lo tengan. Judith, hola Tony, ¿cuánto se paga de mantenimiento anual en The Grow? Eso te lo, te lo contesta Consuelo, pero si me mandas un correo a www.tiburonesinmobiliarios, no, a tiburonesinmobiliarios, arroba tiburonesinmobiliarios.com, con mucho gusto se lo hago llegar, y te, y te contesta de inmediato. Para referir prospectos a The Grow, ¿se registran directo con Consuelo? No, se registran en la página de Tiburones Inmobiliarios, se van a The Grow, y ahí, en The Grow, adentro de Tiburones Inmobiliarios, se registran, y ahí se va, ahí ya se van a poner en contacto con ustedes. Judith Méndez, ya estoy registrada, bravo. Emilio Quesada, Simca, Plataforma Inmobiliaria Digital, ¿en qué se diferencia de otras plataformas de OCRM? Ah, bueno, este es específicamente para los productos de Simca. Ahorita vamos a hablar de un CRM extraordinario que les voy a contar. Saludos, Tony, desde Cancún, gracias. Antonio Jiménez, si no está Aguascalientes, Judith Méndez, podemos tener acceso a este webinar, no pude contactarme desde el inicio, sí, en www.tiburonesinmobiliarios.com, ahí los puedes ver, o en nuestro canal de YouTube, Tiburones Inmobiliarios, le das seguir, y ahí nos vas a poder ver todo. Todas las comisiones de Simca, ¿cómo serán pagadas? En tu cuenta, en donde tú quieras, todas las comisiones se pagan ahí, todas las comisiones se pagan en las cuentas que ustedes nos digan, Yael, ¿sigues por ahí para ver lo de Aguascalientes? A ver si me ayudas con eso, mi querida Michelle, por favor, dile a Yael cómo podemos verlo. A ver, ahorita regresamos, si hay dudas del tema de Simca, o del tema de Grub, ya vieron que pueden también utilizar a tu hipoteca fácil, inscríbanse también ahí en tu hipoteca fácil, para tener ahí información. Quiero recordarles dos cosas. Hoy tenemos en Tiburones Inmobiliarios, les voy a mostrar aquí, déjenme, me regreso aquí al mail que les estaba enseñando, y me regreso a la plataforma de Tiburones Inmobiliarios. Espérenme, ahí está. Acuérdense, ya que me metí, si quiero entrar al Simca Refrain Program, entro por aquí. Segundo, si quiero entrar, si quiero que la gente de hipoteca fácil, se ponga en contacto conmigo para atenderme, me meto aquí. O sea, aquí me meto, contáctanos, y haces el formulario, inmediatamente la gente de hipoteca fácil se pone en contacto contigo. Si quiero meterme en Simca Refrain Program, aquí. Si quiero, de Grub, lo mismo, los que me han estado preguntando, ¿cómo contacto a Consuelo? Regístrate aquí, haces el formulario, y Consuelo se comunica inmediatamente contigo. Así de sencillo. También, The Capital Group es la empresa que nos da los créditos hipotecarios en los Estados Unidos para sus clientes, y que también les da comisiones a ustedes. Si necesitan que los atiendan a un cliente en específico, igual se registran aquí, y The Capital Group se va a comunicar con ustedes para poder atender sus créditos hipotecarios en los Estados Unidos. Eso es también importantísimo que lo sepan. Ahora, también tenemos un gran proyecto, que es los proyectos de EB5. EB5 es una visa especial en la cual puedes obtener tu Green Card en los Estados Unidos, tu residencia permanente, a través de una inversión. Y una inversión que está garantizada en un proyecto avalado por el gobierno de los Estados Unidos, y es una inversión pública, privada y también por parte del gobierno. Es una inversión de tres partes, donde a través de dar una inversión, un dinero, puedes conseguir tu Green Card en los Estados Unidos para ti y toda tu familia. En este caso es el Salón de la Fama, la Villa del Salón de la Fama, de la NFL, lo que estamos haciendo. Así que, extraordinario lo que puedes tener ahí. Si quieres información, te va a llegar pronto también información por correo electrónico, para que lleves a tus clientes y te ganes muy, muy buena comisión. Acuérdate que aquí pagamos el 6%. Así que, vale la pena también que hagas negocio con nosotros en esa parte. Y bueno, vamos a platicar ahorita con Pablo, que está aquí de WeGOT. ¿Cómo estás, mi querido Pablo? Muy buenos días. Y sigo contestando sus preguntas que me hagan. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿Tú, Tony? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Pues ayer tuvimos un webinar de WeGOT. La verdad es que nos dejó esta plataforma extraordinaria. Y yo quisiera irme, Pablo, si me lo permites, al resumen de lo que significa WeGOT. WeGOT no solamente es un CRM. CRM hay muchos, pero WeGOT hoy realmente lo que más te permite es hacer negocios. Es un integrador de negocios con mucha gente. Déjenme les platico tantito y tú me dices, Pablo, si hay algo más que tenga que decirles. Sí, ya él no te preocupes. Oye, lo de Aguascalientes ya lo viste. Este ya él que tiene, que dice aguas, que no está Aguascalientes en el Simca refer al programa. Nada más porque ya se nos tiene que ir ya él. Michelle, ¿Ya estás viendo eso con ya él? Para que me den una respuesta, por favor. Bueno, a ver. WeGOT. Yo ayer te preguntaba y te decía que qué significaba WeGOT. Y es WeGOT. Nosotros lo tenemos. O sea, aquí tenemos todo. Aquí está todo. Ustedes tienen todo porque tienen un CRM que es muy bueno, pero sobre todo tienen la oportunidad. A ver, si tú tienes un inmueble que quieres compartir con toda la red que ya tiene WeGOT, que son 6,100 profesionales inmobiliarios, si tú quieres mover ese inmueble y compartir tu comisión con ellos, es lo primero que puedes. Bueno, lo segundo que puedes hacer, además de utilizar el CRM, puedes compartir inmuebles con ellos. ¿Correcto, Pablo? Correcto. Pero vamos a irnos a la otra parte. Tú estás buscando un terreno en Guadalajara que te encargó un cliente o un local comercial que quiere locales comerciales en Guadalajara en venta o en renta, o estás buscando un terreno en la Ciudad de México, o estás buscando un departamento en Cancún, te metes a WeGOT y vas a encontrar las oportunidades que tienen los, las demás personas que están inscritas ahí y vas a poder hacer negocios con ellos porque te dicen cuánto te comparten, dónde está toda la información. Puedes mandar toda la información directamente desde ahí, etcétera, etcétera. ¿Es correcto, Pablo? Tal cual. Es lo que estamos buscando acá en WeGOT y son las herramientas que les vamos habilitando para que puedan hacer negocios desde una sola plataforma. Correcto. Pero también ustedes tienen más de 100 desarrollos que hoy puedo empezar a promover dentro de mi inmobiliaria o dentro de mi cartera de inmuebles. Me meto a WeGOT bajo las, bajo las, bajo la información y lo puedo estar promoviendo en mi página web, puedo hacer lo que yo quiera y puedo tener acceso inmediato a una cartera de más de 100 proyectos que ya actualmente se están promoviendo dentro de WeGOT. ¿Es correcto? Tal cual. O sea, si hoy no tienes producto para promover o tienes inversionistas pero no tienes ese producto o el alcance, entras a WeGOT, creas una cuenta y automáticamente vas a tener acceso a estos 100 desarrollos que están compartiendo con misión que identificamos muy bien quién es la persona que está promoviendo el producto y adicional toda la bolsa compartida de demás inmuebles. Ok. Entonces, tengo CRM, un lugar para compartir mis inmuebles, un lugar para buscar mis inmuebles y además una cartera de proyectos lista para poder promover. Tal cual. Y les damos, adicional a eso tienes muchas herramientas que te automatizan procesos y te ayudan con todo este tema del branding personal, tarjetas de presentación digital, el sitio web de tu inmobiliaria, o sea, cositas que vamos dentro de internet para que hoy te puedan encontrar tus clientes o tus prospectos y adicional que puedas prospectar aún mejor. Oye, pues ha sido maravilloso, la verdad, lo que estamos habiendo con WeGOT. Yo, la verdad, estoy sorprendido de todo lo que se puede hacer con WeGOT. Estoy realmente emocionado porque estoy generando negocios de inmediatamente, de forma inmediata con WeGOT y lo que buscamos en Tiburones Inmobiliarios, créanme que hay otras plataformas que nos buscan y no las hemos dejado entrar porque no cubren ese expertise que buscamos para la gente que está en Tiburones Inmobiliarios. Así que yo le agradezco mucho a WeGOT que esté haciendo esto y bueno, lo mismo, aquí les comparto mi pantalla. Si quieren que la gente de WeGOT hoy se ponga en contacto con ustedes gratis, no tienen que, tienen ellos dos programas, uno que es gratuito y uno que es el Prime, pero si necesitan información, te metes aquí, te registras y la gente de WeGOT hoy mismo se pone en comunicación contigo para explicarte cómo funciona su plataforma, para enseñarte qué puedes hacer, si tú quieres aprender todo lo que se puede hacer, lo puedes hacer de manera inmediata. ¿Es correcto, Pablo? Tal cual. Entrando a la Liga de Tiburones Inmobiliarios, se registran ahí, en cuanto se registran, nosotros les vamos a estar marcando para ayudarles a crear su cuenta y empiecen a utilizar todas las herramientas dentro de la plataforma. Muchísimas gracias mi querido Pablo, pues bueno, estamos felices con WeGOT, ayer tuvimos muchísima gente y hoy nos regalaron dos paquetes Prime más que les vamos a regalar ahorita a la gente que estuvo en este webinar en Tiburones Inmobiliarios. Muchas gracias mi querido Pablo. Hombre, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Bueno, voy a mandar aquí algunos saludos, dice Milagros Fernández, éxito y bendiciones desde Venezuela, Pedro Brito, hola Tony, buenos días. Enlace Inmobiliario, buenos días, saludos Luis Vega desde León, Guanajuato. A Karen Herrera, gracias a Karanda, qué gusto, buenos días. SG Catering, saludos desde Puebla, Raúl. Live Bienes Raíces, excelente día. Tony, te saluda Maribel. Pedro Gustavo Tupac, Yupanqui, buenos días, gracias. Daniel Cebreas, mi querido amigo desde Monterrey, felicidades siempre a los Tiburones saliendo adelante en Información Inmobiliaria. Gracias Ramón Torreblanca, Toño y Yael, ya ingresé a la página y me manda directo al login, pero cómo hago para un nuevo registro. Ya les explicamos ahí, si tienes duda, mi querido Ramón, ponte en comunicación con brokers arroba simca.mx y Yael te va a ayudar. Daniel Cebreas, Yael, felicidades siempre haciendo lo mejor para las ventas. Abrazos, Laura Ivón, caballeros, saludos desde Ciudad de México, éxito en todo hermoso día. Juan Manuel Brown, Arraiz, Tony, Dios te bendiga, saludos desde Ciudad de México también, que Dios te bendiga a ti, mi querido Juan Manuel Brown, Arraiz. Bien, me voy con las últimas preguntas antes de ir con el tema de, bueno, vámonos con los giveaways y nos vamos con las preguntas. Mientras, aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Marina Kinghorn, ya nos está vendiendo, ya te voy a invitar Marina para aquí, para que vendas tu producto, ya estás invitadísima, amiga, aquí es tu casa. Gabriel Atreviño, saludos desde Tijuana. Ana, ¿requerimos emitir factura simple cuando se nos paga una comisión? Sí, Eduardo, aquí todo es con factura, todas las comisiones son con factura. Déjenme ver, Adriana Moctezuma, ¿puedo trasladar mi página web para con ustedes? Supongo que dice, ah, dice Carla Lascano, ayer me gané un paquete de Wego y hoy ya tengo mi cuenta. ¿Qué tal te ha parecido, Carla? Ya estás haciendo negocios, ¿puedo trasladar mi página web con ustedes? Supongo que es con Wego, ¿no? Que nos dice Adriana Moctezuma, acláramelo bien. Carla Lascano me dice, es una plataforma muy agribable, Pablo, te explica muy bien. Sí, buenísimo. Pablo Alonso, si es correcto, a mí me llamaron hace rato de Wego. Ah, pues ya, mira, y se tardaron, porque tenían que haber llamado ayer en la tarde, pero bueno, lo que pasa es que acabamos tarde, pero qué bueno que ya están contigo, Pablo. Lilia Saldaña dice, Pablo, ya me registré, favor de contactarme. Salvo a Guardia, muchas gracias a todos, gran oportunidades de negocio. Yolanda Padrón, excelente webinar, desde Venezuela, muchas gracias. Ariosto Laguna, mi querido presidente Copín, qué gusto verte aquí, y qué gusto verte sano, mi querido Ariosto, tú eres una gran persona, un gran ejemplo para todos, gracias, dice, sin duda armaste la plataforma inmobiliaria de negocios más impresionante. La armamos aquí todos juntos, esto lo hacemos todos juntos. Beatriz Callado, Beatriz Callado, ¿qué dice? Otra vez, gracias. Beatriz Callado dice, Tony, gracias por todas esas oportunidades de hacer negocios, gracias. Pablo Macedo de Wego dice, gracias a todos los que se vayan registrando en Tiburones Inmobiliarios, serán contactados en el transcurso del día por nuestro equipo para ayudarles a hacer su cuenta. Wego, métanse ya, miren, vale muchísimo la pena, en verdad, son una plataforma que ustedes acuérdense de este nombre, Wego va a permanecer en el futuro. Dice Marina Kirchon, mil gracias y bendiciones a todos y cada uno de ustedes, gracias. Adriana Moctezuma, sí, te podrás contactar, mira, Adriana, métete ahí a Tiburones Inmobiliarios, te metes a Wego, y hoy mismo se contactan contigo. Ahorita Pablo ya está tomando tu número, tu nombre, Adriana Moctezuma, y es más, Pablo directamente te va a hablar, porque es mi amigo, le voy a pedir que te hable directamente para que te atienda el director comercial. Vas a ser atendida por él. Elizabeth Mayorga, buenos días, ayer me inscribí en Wego a través de Tiburones, pero no me han contactado, tal vez no me registré bien, ¿qué hago? Michelle Evans, ¿puedes checar que esté registrada Elizabeth Mayorga, por favor, y me dices? Gracias Michelle Evans, Emilio Quesada, Tony, gracias por tu correo, espero tener contacto con... Gracias Tony. Gracias, que sea posible, gracias de igual forma por la intermediación de Fer para ponerme a nuestro equipo en tu radar, abrazo fuerte, que te superes rápido. Gracias Emilio, ya estamos con todos, aquí atendemos a todos, Gerardo Ropesa, no me han contactado los de Wego, mira, si no te contactan antes de las 2 de la tarde, te van a regalar un Prime, ahí ya, queda con eso, dice Pablo Macero, en unos minutos te contactamos, Rosalía Torres, saludos, muchas gracias para nuestro crecimiento, Adriana Montezuma, ok, gracias Tony, esta plataforma es como Easy Broker, mira, no, la verdad, no, yo, yo también tengo Easy Broker, mucha gente tenemos Easy Broker, Toco Broker, Knock, Knock, todas tienen sus cosas buenas, honestamente, para mí la mejor, se llama Wego, tengo que decírselos, y miren que son mis amigos, los de las otras, al rato me van a hablar mis amigos, oye, pero así es, la verdad, yo, lo que he visto en Wego, me ha dejado, sorprendido, me gusta muchísimo, de Sandra Martínez, por favor de contactarme, pero Sandrita, si te quieres que, que te contactemos, inscríbete por favor, en donde te interesa, que te contactemos, ahora, si tienes un asunto personal, que quisieras tratar, no personal, sino privado, o algo que tengas, algún negocio, tiburones inmobiliarios, arroba tiburones inmobiliarios, punto com, bien, Michelle Evans, nos vamos a los, a los giveaways, mientras hay alguna otra pregunta, bien, hoy tuvimos 321 personas, conectadas aquí, y también, ahorita me dicen el número de YouTube, pero seguramente tendremos, un seminario cercano a los, un foro cercano a las 500 personas, bueno, a ver, ¿quién se lleva, el primero de Wigot, el primer paquete, Prime, el 141, ¿quién se lleva, el segundo paquete, Prime, el 69, ¿quién se lleva, el libro de Lilia Saldaña, el 219, el de Carmen García Cosío, el 49, el número 252, el número 252, la entrada de Inmobiliare, 263, el paquete de la Moody, el número 200, el, el, la estancia en The Grove, 40, el 40, y, el Chila Weekend de Simca, se lo lleva, el 219, pues, miren, la verdad, felicidades, ahorita les vamos a decir, quiénes son los ganadores, y qué padre, que podemos, pues, dar todos estos giveaways, gracias a toda la gente, que nos da los giveaways, porque, pues, ustedes se lo merecen, ustedes son los tiburones, ustedes son quienes hacen tiburones inmobiliarios, y nosotros queremos darles, lo mejor que podemos darles, a ver, también quiero darles, y como les queremos dar cosas buenas, hoy tenemos, 300 pesos, en el foro virtual, de tiburones inmobiliarios, ya vale, ya vale 1,200, ¿verdad, Michelle? Ya vale 1,200, pero hoy, por la próxima, hora, el que quiera entrar, al foro virtual, de tiburones inmobiliarios, 4D, 300 pesos, solamente, hasta las 12 y media, del día, 300 pesos, vale la pena, que se inscriban, ahí está el enlace, en tiburones inmobiliarios, y ahí está la liga de descuento, ya, para que puedan, entrar, a tiburones inmobiliarios, y el de 1,200, se lo llevan, en 300 pesos, bueno, Moisés Garza, nadie me ha llamado, ya te van a llamar, otro excelente foro, Tony, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias por mi paquete, Prime en Wigos, dice Yolanda Colín, ahí está ya la liga, que tenemos, en tiburones inmobiliarios, ah, mira, aquí tengo preguntas, y respuestas, que no las he visto, discúlpenme, por favor, arquitecto Luis Padilla Trujillo, bienvenido Tony, saludos desde Zapopan, hay una carnita en su jugo, Luis, no seas gacho, una tortita ahogada, Vincent Ferrero, nos saluda desde Los Cabos, el presidente de Ampi, gracias, Luis Soto, desde Puebla, muchas gracias, dice Tony, vi un anuncio, en tiburones inmobiliarios, de 200 hectáreas, eso, ¿cómo le hacemos? No sé cuál me dices, pero búscame y te digo, Ana María Díaz, gracias Tony, querido, ¿qué te pasó? Pues me pasó que, me dio una tendonitis, pero mi doctor, me hizo consulta por FaceTime, y miren, ya estoy casi del otro lado, voy a tener que usar esto un buen rato, pero bueno, dice, ah, Lady Broker y Playa salió, ah, caray, y entonces, ¿qué hacemos? Este, pues, no, pues vamos a, no, pues vamos a ver, fíjense, a ver, el que se sacó el de Playa, se lo sacó el mismo, que se sacó el libro de Lady Broker, así que, este, no, creo que quiera, vamos a regalarle el libro, porque yo, digo, vamos a regalar el libro por otra parte, porque yo creo que va a preferir el de Playa, y solamente se puede llevar uno, este, no, repítete, dime quién se lleva el libro de Lady Broker, por favor, bueno, también se lo vamos a regalar, pero además le vamos a regalar a alguien, a Lady Broker, dame quién se lleva Lady Broker, se lo llevó el mismo, el 210, qué bárbaro, quién se lleva, qué suerte, trae el 219, ahorita les decimos quién está, espero que esté aquí, porque si no está, no se lo va a llevar, tienen que estar aquí, recuerden, quién se lo lleva, Michelle, el 100, ah, el 282, el 282 también, le vamos a regalar, al 282, bueno, muchas gracias, dice, Tony querido, qué te pasó, bueno, ya te dije, me lastimé, pero ya estoy bien, ya estoy bien, voy a tener que usar esto como unos 15 días más, pero estoy perfecto, gracias a Dios, dice Sandra Martínez, puedo subir a mi página web los desarrollos de Simca para promoverlos, qué crees, Andrita, que sí, claro que lo puedes hacer, de eso se trata, tienes toda la información ahí, para que la subas a tu página web y promuevas, pero trabaja menos, trabaja menos, ya nada más, muy bien, claro que sí, con mucho gusto, ya él ya me metí en la compu, Enrique González, Tony, no puedo registrarme en Simca porque no aparece mi estado, que es Aguascalientes, Enrique, ponle un estado mientras y vamos a resolver eso, qué pena la verdad lo de Aguascalientes, tan bonito Aguascalientes, hombre, tan bonito lugar, estado, ok, Marisol, hola Marisol Carlos, dice, hola, ¿cómo inscribas en Simca para promocionar los desarrollos con mis contactos? Repito, www.tiburonesinmobiliarios.com, te metes a haz negocio con nosotros, y te metes a Simca y al programa de Simca, refer al programa, te vas a inscribir dos veces, una en Tiburones Inmobiliarios, una en Simca, y ya estás. A ver Lilia, Tony, pero ¿cuál es la diferencia en Simca entre un broker y otro que no es? Si todos pueden vender, bueno, pues aquí se trata de que referamos, es un programa de referidos, pero bueno, buenos días, manda mi información Florencia Estrada, no, Florencia, métete a www.tiburonesinmobiliarios.com, y ahí nos pides la información que tú quieras, tú eres tú, Florencia, eres una buenaza, vas a vender todo, métete ahí, y con mucho gusto estamos para servirte, estimado Tony, consulta, me registré ayer en Weibo, como confirmaste, ya quedé, muchas gracias, saludos, Guillermo Rodríguez de los Cabos, perfecto, Federico Barton, hola, buen día, yo me inscribí al evento 4D el mes pasado, y me costó 600 pesos, y ahora lo pusieron en 300, habla con ahí, mándanos un mail, y vemos cómo te damos dos boletos, o cómo le hacemos, no te preocupes mi querido Federico, lo hacemos con mucho gusto, aquí estamos para servirlos a todos, dice Alicia Rentería, que se vaya a estudiar su libro, ja, 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 bueno, ok, Michelle Evans, avísame si ya tenemos los, 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 resultados para dárselos a todos ustedes, alguna otra pregunta, alguien que tenga alguna otra pregunta, más, estamos para servirlos, espero que se estén yendo, de este foro, con, una buena idea, de cómo, trabajar menos, y ganar más, espero que les esté gustando, denme sus comentarios, si les ha gustado, denme si tienen una duda, y bueno, quiero invitarlos, quiero invitarlos, para que la próxima semana, no es cierto, para que el próximo, recuerden, mañana a las 7, perdón, a las 8 y media de la noche, Tiburones TV, en Facebook Live, y en YouTube, de Tiburones Inmobiliarios, con el presidente, vicepresidente nacional, de Ampi Futuro, presidente de Ampi, Pedro Fernández, y el jueves, tenemos un gran foro, ay, el del jueves, es una delicia, ya me lo estoy saboreando, este maravilloso foro, que vamos a tener, el jueves, déjenme encontrarlo, por aquí, porque de repente, se me pierden, ay, ¿dónde quedó? Pero bueno, es con, eh, déjenme ver, déjenme ver, ay, Dios mío, ¿dónde está? ¿dónde estás corazón? Michelle, mándame el foro del 42, por favor, que no sé dónde, ay, ya sé, es que, es que bueno, que entre tantos teléfonos, y cosas, a veces, aquí está, déjenme les digo, el foro 42, ya lo tengo aquí, no se me pierdan, de acuerdo, y ya está ahí, puesta también la liga, tenemos, a cuatro, wow, miren, de ellos son, varios mis senseis, el primero, se llama, Dan Larrazilla, y fue expresidente nacional, de Ampi, en el 2011, él fue, el primer presidente, con el que yo empecé, a trabajar en Ampi, una persona, que les va a encantar, el otro, se llama Guillermo Salgado, y fue el expresidente, es el expresidente nacional, de Ampi, en el 2013, fui su secretario, y bueno, era su secretario, su fotógrafo, de todo, aprendí mucho, de mi querido, Guillermo Salgado, también, va a estar, el expresidente nacional, de Ampi, 2018, que es mi querido, Alejandro, Uri Férez, que fue presidente, hace dos años, una persona, súper interesante, que tiene, muchas relaciones, muchas cosas, y el cuarto, que también, es súper bienvenido, y que realmente, es un privilegio, que esté a conocer, es el actual presidente, de Ampi, Roberto Barros Gagiola, que la verdad, no podía dejar de estar, con los expresidentes de Ampi, vamos a aprender, el foro se llama, la experiencia, aplicada, a la nueva, normalidad, creo que va a ser, un foro, maravilloso, nos vemos el jueves, a las 10 de la mañana, aquí, en el foro, número 42, de Tiburones Inmobiliarios, y ahora les digo, quién se lleva, los regalos, los giveaways, que tenemos, el día de hoy, ahí les van, Wigot, se lo lleva, Maricu Santos, y José Calderoni, a ver, Lady Broker, pero el segundo de Lady Broker, quién se lo lleva, ok, María Rosa Navarro, se lleva Lady Broker, la Moody, se lo lleva, Mari Manjarres, el libro de, Carmen García Cosío, se lo lleva, Daniel Phantom, la entrada a Expo Exni, se la lleva, Adriana Medina, la entrada a Tiburones Inmobiliarios, perdón, se la lleva, Luis Flores, Orlando, se lo lleva, Sergio Medina, y, Playa del Carmen, y Lady Broker, se lo lleva, hoy te llevaste dos, hoy te llevaste dos, muchas felicidades, Sergio Verón, felicidades, muchas gracias a todos, por haber estado aquí con nosotros, a ver, qué les pareció, les gustó el foro, vamos a hacer negocios todos, vamos a vender más, vamos a trabajar menos, y a ganar más, díganme, nos vamos con esas ganas, nos vamos con ese entusiasmo, ya está, a ver, así somos de rápido, ya está, en la plataforma de Simca, activado Aguascalientes, así que ya te puedes meter, querido amigo, Enrique González, ya te puedes inscribir, en la plataforma de Simca, así que ya, ya lo están activando, ya lo están activando, así que en breve, ya te vas a poder meter, bueno, cuéntenme sus impresiones, les gustó el foro, vamos a hacer más negocios, vamos a trabajar menos, vamos a ganar más, cuéntenme, les gustó, Erika Gallala dice, muchas gracias, excelente foro, gracias por darnos a conocer, herramientas que nos permitirá ganar más, saludos, Lidia Saldaña, va a estar muy padre con todos estos grandes, Renato Campos, Tony, siempre es un placer escucharte y verte, ya comentar la motivación en este mundo inmobiliario, gracias, Adriana Montezuma, gracias Tony, excelente, oigan, vi por aquí que me saludó también, dice Gerardo Ropeza, gracias por las oportunidades de hacer negocio, saludos desde Magicali, Leonardo Monge, felicidades a todos, Carla Lascano, Elvira O, sí, excelente, Adriana Medina, sí, Adriana Montezuma, sí, Arturo Soriano, excelente, Tony, gracias, María Rosa Navarro, gracias, muy buen foro, excelente en todo, saludos a Guardia, muchas gracias, Tony, excelente, a ganar Mazares, Mazares es dinero en árabe, gracias, Rutilia Santella, Sinergia, bravo, María Rosa Navarro, sí, Pati Arias, fabuloso, Alicia Rentería, que te mejores, Tony, gracias, hasta mañana, mucho gusto, querida Alicia, Luis Vega, ya me inscribí al foro del 29 de septiembre, excelente, Dolores Martínez, muchas gracias, Juan Pablo Gómez Nava, felicidades, Tony, eres un tipazo, gracias, querido amigo, un abrazo, claro que nos gusta todo lo que nos ofrece, dice Lidia Saldaña, Ana Cuevas, muchas gracias, excelente, útil, práctico, Daniel Phantom, excelente, Tony, los temas, Enrique González, muy interesante, el foro, las herramientas, Dolores Martínez, excelente, como siempre, Vincent Ferreira, excelente, merci, Tony, a todos sus socios comerciales, gracias, Enrique González, mil gracias, Lourdes Aguilar, hagamos negocio ya, felicidades, Tony, excelente, como siempre, Leticia Orduña, excelentes herramientas, gracias, Yolanda Prano, muy bueno, cuántos venezolanos registrados, no sé cuántos, pero vengan todos aquí, nos encanta el mar de los venezolanos, vengan aquí, compartirlo con nosotros, saludos desde Los Cabos, dice Vincent, Judit Méndez, gracias por las oportunidades, que nos estás generando, ya compré mi boleto, gracias, María Elena Tomasini, muchas gracias, como siempre, excelente foro, y vamos a hacer negocios, todos juntos, Adriana Moctezuma, cuídate esa mano, claro que sí, Sergio Medina, estupendo webinar, Tony, muchas gracias, vamos a cerrar negrosos, Beatriz Gallado, Gallado, Tony, Carmen García, lista, ya me apunté al foro, Carmen Adelaida, gracias por todos los apoyos que dan, felicidades, Carmen Lascaro, recupera tu mano, besos, Jorge, José Calderón, y gracias por todo, incluyendo Wigo, María Rosa Navarro, sí me gusta el foro, espero hacer grandes negocios, todos juntos, a ver acá, si tenemos algún otro comentario, déjame ver, que no se me vaya ninguno, Guillermo Rodríguez, dice, genial, Tony, súper excelente, muchas gracias, Enrique González, muchas gracias, dice, Tony, ya le puse otro estado, así que queda registrado, muchas gracias, perfecto Enrique, ya lo arreglamos después, sin ningún problema, bueno, déjame ver acá, si tenemos algún otro comentario, que se me vaya, Adriana Aguilar dice, puedes por favor confirmar el código promocional, porque estoy intentando inscribirme, si son tan amables, puedes poner por favor, Michelle, en YouTube, el código de promoción de tiburones, por favor, se lo puedes poner por ahí, en YouTube, para que lo pueda tener, mi querida Adriana Aguilar Figueroa, dice, felicidades y gracias, excelente foro, bueno, gracias a todos, nos echamos casi dos horitas, pero la verdad es que creo que de aquí, nos va a ir de maravilla, Pablito, muchas gracias, gracias a todo el equipo técnico, Michelle Evans, Alejandra Alberdi, Luz, Marina, gracias, creo que también anda Sabina por ahí, gracias Sabina, gracias a todos los que están aquí con nosotros, del equipo de tiburones inmobiliarios, ahí está ya el link de descuento, tómalo Adriana, porque este, es hasta las doce y media, y ya nos vamos, Pablito, muchas gracias, ahí te los encargo, ponde a las gentes de ventas, a que ya háblenles, porque si no, les cobramos Prime, ya andan acá hablando a todos, gracias, dice, gracias Pablo, gracias por la confianza, felicidades a Wigot, dice, este, Bruno Mariano Rodríguez, gracias y buen día, bueno, ya estás, este, ahí, con la información, mi querida Adriana Aguilar, confírmame que ya la tienes, para poder despedir el foro, ahí estamos, ya me confirmó, bueno, muchas, muchas gracias a todos, pasen un muy buen día, recuerden, que la misericordia de Dios, es de todos los días, y todos los días, tenemos la oportunidad, de hacer un nuevo día, en nuestra vida, que Dios los bendiga, muy buenos días, este fue, tiburones inmobiliarios, bye.